se va armando la cosa se volvió el show que nadie me quiera sacar mi lugar que nadie se pase de pillo nadie te quiere sacar tu lugar imposible de sacar tu lugar que nadie tome mis sodas pelegrinos de vidrio eso puede llegar a pasar que nadie use la playa que hice arriba réplica de Bahamas quedó rara esa playa quedó muy grasa no se entiende en última instancia tiene vista a Humboldt es rarísimo lo que armaste yo arriba le dije vos tirá la oficina abajo y hacés una playa igual de Bahamas y llegó un día estaba llena de rocas le pego un cachetazo a la banil le digo te dije Bahamas no Míkonos ignorante y el loco decía go go Míkonos go go Míkonos cuando me hizo me recibió le digo era arena ese fue el primero que echaste sí albanil 1 y con el albanil 2 que había pasado la mejor ese es el que terminó ese trajo la arena él le trajo la arena pero así quedaron un par de piedras y quedaron algunas piedras entonces yo acostumbro a meterme en croc al mar como en el río Carcaranía no se te salen no porque le pongo lo de atrás bolú sí pero a mí se me salen en serio con lo de atrás y todo está bueno porque no engloban las crocs porque tiene agujeritos como los pantalones de pesca trucha yo acá arriba pesco truchas también y vos te metés y es con mosca sí pero armaron todo esto en el tercer piso ese es el olor entonces sí 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 hay como olor a Sicilia a Venecia pero bueno son la humedad de los cimientos sí boludo pero eso es lo que yo te quería decir es muy distinto al mar real a los piletones que te arman acá arriba para que vos flashees el mar entonces se junta esa agua estancada debemos tener un no tiene un sistema de filtro lo que pasa es que este edificio está muy bien hecho una eminencia de constructora lo hizo pero además pero hay filtraciones entonces vos ves que cae me bajó ah yo estaba muy interesado que se auto aplauda yo estaba yo no la rompiste hoy columna de neurociencia sí ¿todo bien amigo? sí todo bien ¿eh? todo bien ¿algo que quieras decir? me cuesta un huevo seguirte bueno está bien estamos acá estamos tranquilos bueno en un ratito columna de neurociencia y para sí perdón perdón no sí no que me agarra Saba antes salía al aire y me dice yo tengo que estar en la escribanía ¿qué es lo que hiciste? se ve como diciéndome yo me subo yo me subo al chiste de Miguel está buenísimo no sé dónde va pero yo tengo que irme a una escribanía y lo dijo así aparte se sentó poniéndose los auriculares y dijo yo me toqué a la escribanía exactamente se sentó y se los calzó ¿querés lentes? alguien tiene que laburar acá alguien tiene que laburar sí es verdad bueno ¿querés ir a la escribanía? bueno anda esto fue todo increíble columna la rompiste amigo inolvidable columna la rompió el bro gracias por venir qué bajón volvió Miguel Saba perdón tenés un agujero me parece en la colita no pero para que sepas porque si vas a la escribanía se te ve la colita ¿sabías que tiene colita de perro como el de amor ciego? ¿viste el de amor ciego? ¿se acuerdan? sí que tiene una colita bueno eso qué lindo Miguel bueno a ver a ver ya dijo yo dije mi primo bueno no ya está soltémoslo a eso llegó Taylor Swift sí llegó al país quizá hoy pasa ¿en serio? si conseguimos un paraguas negro por ahí pasa por acá bueno el capítulo 101 se llama qué lástima de Miguel no vino ayer es muy simbólico ayer una persona puso en los comentarios de YouTube muy loco festejan el programa 100 y no está ninguno de los originales ni Julián ni Sofi ni Miguel de los originales no de los fundadores después ella es full original no pero también los que comenzaron claro los originales de hecho ella tiene el holograma de Olga que le ponemos en la piel cuando es original ¿vos sabés que yo nací con dos agujeros en la cola? uy buen recorte tiene Infobae hoy ¿cómo te gusta darle de comer a los portales? ¿cómo te gusta? yo tengo un amigo que tiene dos porongas con razón Nico tiene dos porongas de los creadores de Tomo leche de la teta de mis amigas llega tengo dos culos lo peor es que soy mira que yo soy bilingüe soy intolerante a la lactosa encima y es una joda que me salió carísima ni siquiera tomo leche imaginate un chiste bueno para ahí en fin yo cuando nací tuve una gemela o melliza que no se formó yo también ¿te pasó? quiste sacar o coxigio bueno pero yo en vez de que me salga eso me salió como arriba de la raya otro agujerito ¿se entiende? como en donde termina ¿vos también otro agujero tenés? sí pero ponete vos tranqui ah boludo vos también tenés dos culos me operaron no es un culo es como que digas que un agujero acá es un culo igual que es un agujero ¿cómo es que hay un agujero? para un agujero claro yo nací entonces mi mamá le dice a mi ¿tiene otro un agujerito en la espalda? dice sí seguramente estoy tranquila que se cierra solo y se me cerró solo a medida que fui creciendo y tengo como termina la cola la raya de la cola y como una cicatricita más rosita ¿pero te operaron? no 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 se me cerró solo dijo déjenla que se le va a cerrar solo mirá a mí me operaron y quedó y lo dejan abierto te digo por una cosa esto mucha gente no lo sabe pero los que lo saben lo saben hay gente que nace con eso que decís vos y adentro tiene un diente y un pelo eso mucha gente mucha gente mucha gente ha padecido o padece yo tengo amigos que varios tienen tuvieron operación quiste, sácaro, oxigio mirá yo también yo también es re común igual pasa que es como chistoso tener como otro agujerito arriba del agujero para mí no fue tan chistoso porque se me hinchó se me infectó a mí me operaron y fue el postoperatorio una paja porque queda abierta la cicatriz y mi viejo me tenía que poner azúcar como que cicatriza por segunda me explicó Pablo Farina el que me operó sacrocoxígio y te sacaron algún pelo algún diente o sacaron solo nada no, no, no pero a veces se me hinchaba y me dolía que buena acá dice pero tiene pus si se te infecta sí me operaron de eso yo también yo tengo tres pezones bueno mi abuelo tenía tres pezones literal tenía dos acá y al lado de este otro más acá otro pezoncito de un gemelo que no se le formó igual de sencillito no es basta decir que son gemelos bueno qué son no sé y en la carpeta en la carpeta pezones disco C en vez de tener dos tenía tres archivos te largan tres en vez de dos pero tiene la misma sensibilidad el pezón de abajo de la axila que los dos pezones y por lo general y por lo general yo no se lo tocaba a mi abuelo pero no se lo pregunté qué lástima que no lo chequeaste sí yo conozco uno que tenía muchas tetillas Hernán Pambujian productor legendario de tele ¿y no le preguntaste si era sensible a todas? no, no sé pero tenía acá, acá, acá y aparte digo una cosa hoy en día que está todo tan open mind quedan re chetas man ¿de qué te reí nene? me gusta que les empieces a decir nene muchos pezones muchos pezones me imagino la imagen de vos con muchos pezones me hizo reír la verdad es esa hola pero hay de todo hola chiquis ¿cómo están? hola ¿bien? ¿qué están haciendo? ¿paseando por el barrio? van al teatro dice la niña qué lindo pásenla muy bien y disfruten mucho ser amigos entre ustedes escúchense pregúntense cosas viste que los niños son muy de solo decir sí bueno, escúchense está re buena la amistad y esta edad es la mándina disfruten el teatro que es re lindo chao hermosos chao chao me encanta esta cortinita saco una bandito la hago bailar la cierro la avoir la vuelvo a guardar ¿no son grandes para ese concepto Jimena? sí es como que es como que le sangra ah guu tu 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 no, eso bebé ah guu guu gaga gaga Eso es para Boludizar a los bebés Me anoté un tema para hablar Que ayer no vino y dijo voy a hacer una lista de temas Antes del tema que lo tenés anotado Y por ende no lo vamos a perder ¿Qué es lo que te sensibilizó de lo de recién? Ver niños y niñas Cuando tengas hijos no te entenderás ¿Qué cosas crees que voy a entender Cuando tenga niños que todavía no entiendo? ¿Y que voy a ver padre? No, bueno, eso sí, claro Imagino que sí No, cosas que realmente Te pregunto de verdad No, vos sos muy protagonista de tu vida A full Vos sos muy protagonista de tu vida, mucho Tipo laburando, cosa, la noche estremeo Después no sé qué, yo, juego yo Después voy a salir a comer a un lugar rico porque me gusta la comida Todo vos, bueno, eso Eso lo perdés Y empiezas a hacer todo por el otro pibe Y todo por el otro pibe y por ahí de una de la mañana A dos de la mañana Estás haciendo algo para vos Y sentí que estás en la Creenfield Y de repente yo Por eso cuando vamos a cenar Tipo yo tiene de No necesito ir un boliche Claro Vos ya con tener tiempo libre Que sea para vos es una vaga Y la madre es el doble Peor y difícil Tipo el otro día Fer se fue a comer abajo Claro Salgo toda arreglada Eh, ¿dónde vas a comer? Qué bueno, ¿dónde abajo? Cualquier cosa me avisás y subo Y la estiré, ¿eh? Porque el brother empezó a pedir ¿Y qué le metiste? Y la estiré para que por lo menos tenga 20 minutos, ¿viste? No, no, no No, mentira No, pero lo que sí me pasa es que veo amigos que empiezan a buscar lugares de vacaciones Que contengan Claro Por ejemplo, antes era No, bueno, sí Nos vamos de mochilero no sé dónde Y ahora es Kids Club Don't die un all inclusive con Kids Club Sí, sí, sí Exactamente Lugares donde tengas jueguito Un tobogancito Un pelotero Una plaza enfrente Sí, digo Te empezás a decir ¿Nos mudamos? ¿Dónde? Mirá qué lindo este departamento El cole Y, pero, claro ¿Cuánto queda el cole? Y no hay ninguna plaza cerca Te pones a pensar Sí, ¿te gustaría vivir en Naong? Sí, pero tengo a Docking Cochecito Out No, no Y bueno, amigo Es así Es así Como si vos tenés Una familiar en silla de ruedas O estás en silla de ruedas Sí No te vas a mudar a una calle Con Adokine No te vas a hacer tan boludo O sea Vas a terminar con los brazos Como el rufián Pero, obviamente Todo eso se piensa, boludo Si no hay ninguna plaza Vacaciones ¿Sabés la que es muy loca? Viste allá en Vicente López La playita Sí Bueno Hay un lugar donde van Todos los colegios a ese parque Sí Caen los colectivos Y al lado hay un polígono de tiro No Están los nenes Sí, sí, sí Todo armado para eso Sí, claro Pero están los nenes jugando Y se escucha No No, no sabés qué fuerte que es, boludo Es mucho No da Es real, ¿eh? Está a 200 metros Y es un polígono que ve Tiene una lana de vidrio así No creo que se escape en la bala No, no No deberían Claro ¿Fueron a un polígono alguna vez a disparar? Nunca No ¿Fuiste? Yo también fui Porque a mi papá le gusta mucho el tiro Ay, no Jamás en el estereotipo te hubiese imaginado eso Jamás hubiese prejugado a tu familia con un ciervo en el living Jamás Me llevó al que queda en Núñez a practicar tiro También una vez nos fuimos de viaje a mi hermano y a mí nos llevó ¿Y casaron? A practicar tiro Mi papá casaba de chiquitito ¿Ves que es un...? ¿Qué casaba? Tenía siete años, tiene 65 mi padre ¿Y disparaba a los siete? Y en esa época con su papá ¿Disparaba a los siete años? Sí Qué sano todo Mirá qué lindo Casaba de chiquitito palomas y después empezó a casar jabalitas Está bueno Vota masa, quiero creer, ¿no? Ok Eh, bueno Mirá qué lindo bajadita de línea Ah, qué lindo Yo disparé en un polígono En un polígono Era un polígono, tenías siete mujeres Y tú No, no, bueno, basta, por favor En algún momento salgamos ¿Cómo es? No, no, ensayando para disparar en ficción Me llevaron a como a practicar al polígono Y también grabé en un polígono Y tenía que disparar Polígono, polígono Todo con no Lula, ¿te anularon un gol? Pregunta un pibe acá en el chat No sé qué habla porque yo de fútbol no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, está recaliente ¿Cuánto tiempo que te tomaste, hermana? Es que no me la esperaba Está tomando carrera No, que estoy recaliente, bol ¿Por qué? Pues nos anularon un gol, me han anulado Y ahora me van a empezar a putear Me van a poner que estoy llorando De toda la bola Vamos, no estás llorando Pará, pará, no te atajes Con lo que va a decir la gente Vos decís lo que quieras decir Ayer jugó San Lorenzo Aboído Contra Boca Salió uno a uno Y en el minuto 45 del segundo tiempo San Lorenzo lo dio vuelta ¿Vos sos de Boca? Sí, sí Claramente Lo dio vuelta Y le anularon el gol Para mí, mal anulado ¿Hubo Bar? Hubo Bar ¿Y qué indicó el Bar? Que era Offside Entonces Para mí no era Offside No, bueno, pero para mí Bueno, para mí Está claramente la verdad Para mí Mark Chapman no era un asesino Bueno, está bien Y para él va a estar la justicia, amiga Pará, Lula Pero pará, pará ¿Qué es el parabo? Para mí el Bar Pará Para mí el Bar El Bar es más Tiene una decisión Es como la Corte Suprema, digamos Más que los humanos Decide el Bar Sí Sí, o sea En realidad la última decisión La tiene el árbitro Sí, pero en base a lo que expone el Bar Pero en base a lo que expone el Bar El árbitro puede ir a ver la jugada No decidió ir a verla Ah, ah, ah Y dijo Bueno, Offside Pero pará Cuando vos A verla Pero vos tampoco estabas viendo la transmisión La transmisión Pero en Offside no se ve la jugada La ve de arriba porque estás en las líneas No la ve de árbitro Eso es verdad A ver, podemos buscar la jugada A ver si es verdad Sí, sí Vamos a hacer objetivos No se puede Pará, y Lula terminaron empatando Entonces Me matamos uno a uno Y nada Fui recaliente Bueno, pero te ganaste un punto Es de mediocre decir eso Perdón Pero ahora es ganarse cero No, bueno Aguanta el soccer Y sí Y para mí Si ganabas por más de tres goles Tendrías que sumar más Cuatro puntos Sí, sí, yo coincido Y también el gol de Fuera del área debería valer 1.2 Bueno, decían que iban a cambiar ahora Los puntajes No, habían hecho Habían presentado un proyecto Un proyecto Mirá, soy del rojo Y ayer al ciclón lo robaron Pero pará No es de termo Quiero entender una cosa Soy de Bonfi y ayer Boca le mereció ganar Pará No mereció ganar Pero pará Quiero entender Qué fue lo que pasó O sea, no fueron a chequear el bar O sí fueron a chequear el bar No, pará No, no fue a chequear al bar Sí El chabón se quedó ahí Como con la cucaracha esperando Sí Y dijo Upside O sea que no fue a chequear el bar El chabón no fue Lo llamaron del bar Pero él puede ir a ver No, eso es para decisiones Que son en campo Las decisiones que son Trazadas de líneas Las decisiones que están con la computadora Trazando ahí con el Photoshop Y moviendo a los jugadores de Boca Con Photoshop y todo No importa Nos dicen a nosotros Que festejamos un empate Yo vi como el banco de Boca Festejaba que nos alunaban el gol Eso es muy de equipo mediocre No Sí, pará, loco Vos nunca festejaste Que anular un gol a alguien Eh, loco Epic Go Ahí es, boludo Toro Pará, flaco Que la dejes desarrollar Sí, loco Qué pesado Pará Primero, primero Este es mi nuevo lugar A mí me pusieron acá Pero tenía una cosa, Toro No quiero hacer fan-splaining Pero Nadie te dijo Todavía te dio una palabra No, no Claro Vos estás haciendo más Man's Soccer-splaining No estoy hablando yo Perdóname Bueno Ya después vas a exponer Vos tenés que ir de derecha réplica Y contestás Sí, ¿cuántos votos tenés? Lula Vamos de a poco Lula Hacé tu descargo por favor De la situación de ayer Yo estoy cansada Uf Sí, sí, Lula Ah, viene de largo la cosa Sí, con todo, Lula Con todo, dale Sí, dale, dale Yo estoy cansada de Boca Me tiene la... No está llena ¿Por qué? Porque son un equipo mediocre No Un equipo chorro Equipo, tipo O sea, son realmente lo peor Bueno Lo peor Perdón Pero eso depende de la gente ¿Los jugadores de quién? Depende de lo que representan ¿Por qué? Que son los números uno Porque representan que son tipo Se creen que todo es contra Boca Boca es pueblo Las bolas A mí ayer me escribieron y me dijeron No podés ser peronista Y ser de San Lorenzo Tendrías que ser de Boca O sea, es... ¿Quién te escribió? ¿De Rebord? ¿Quién te escribió? Un pelotudo Bueno, no le digas a ser Rebord No, no es Rebord Pero estoy cansada, boludo Que maneje la AFA ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Hacé de cuenta que yo Yo soy irlandés Yo soy irlandés Pero bueno, no quiero hablar de mí No sé de qué estás hablando Me acabo de llegar a la Argentina En una nave espacial Con forma de salchichita Cotecopetín ¿Me explicás Qué es lo que sucede Con el fútbol en Argentina Y qué es Boca? Hola, Lula ¿Qué es Boca? Caca No, bueno, no Para Lula Explícamelo Sin partidario ¿Qué es Boca? Bueno Hablame objetivamente Sos una profesora ¿Qué es Boca? En Argentina ¿Boca Juniors? Sí No te vayas para ningún lado Dejala leer el chat Cerrá ahí Cerrá la computadora En serio ¿Qué es Boca, Lula? Boca Juniors Sí Es uno de los grandes del fútbol argentino Sí Es un equipo No, Toro, basta Salí, salí Muy popular Tiene muchos hinchas Tiene muchas copas ¿Es un buen equipo? Definime buen equipo ¿Y el Barcelona de Pep Guardiola? No ¿Fue un buen equipo? Fue un buen equipo ¿Y todos los equipos tienen altibajos en Argentina? Sí, obviamente O sea, hizo un momento Sí ¿Usted de qué equipo representa? ¿Usted es de Boca? No, me ofende Yo soy del Club Atlético San Lorenzo del Mar ¿Es otro equipo de ahí? Sí No lo conocemos aquí Ok Sí, jugó contra el Real Madrid, creo Sí Ah, ya sé cuál es El de Ortigo El de Ortigo El de Ortigo Sí De Ortigo, le dicen, ¿no? Sí Ok ¿Y hay algún tema? ¿La gente piensa que ese equipo qué representa? Ese equipo representa Ese equipo representa Una falsa idea de humildad Sí Una falsa idea de pueblo Porque manejan bastante a los árbitros Y bastante a la AFA Sí Son unos mediocres y unos hipócritas Pero eso es objetivo Y son hijos de San Lorenzo Y les cuesta admitirlo Pero eso es objetivo Sí Ah, entonces está bien Si ese objetivo es válido Gracias ¿Eso es objetivo? Sí Bueno De nada Listo, gracias Bueno, y en defensa de Boca Torito Vos decís que estaba bien anulado el gol Que Boca es bárbaro ¿Qué es Boca, señor? Para mí que es Boca No, ¿qué es? No para vos Boca es un club de fútbol Otras disciplinas Pero se conoce por el balompié De primera división Está bien ¿Solo eso es Boca? No, Boca es el equipo más ganador A nivel intercontinental de la Argentina Eh... Sí Sí, lo único de cara ¿Nadie te frenó? No, 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 veo caritas ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Tito Rigolti Ok, bien, muy bueno No me voy a sacar Por eso, no duda Boca es eso Boca para mí es uno de los equipos más grandes de Sudamérica Bien, ¿y sentís que estuvo bien anulado el gol? Para mí sí Ok Porque encima esto de la falsa Todos contra Boca Pero bueno, ya vemos que gente de San Lorenzo Todos están contra de Boca Ok Evidentemente Pero Se dice eso Se dice Yo no dije que yo lo digo, ¿eh? ¿Te voy a preguntar a vos? Se dice eso Pío, silencio al señor de arriba Sí Si Si Boca es hijo de San Lorenzo ¿Es el papá o la mamá San Lorenzo? El papá ¿Y la mamá quién es? No hay ¿Que es un papá luchón? Sí ¿Pero lo tuvo? ¿Murió en el parto? ¿Se fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué no tiene mamá? Porque no existen las mujeres en el fútbol Entonces no vaya más a la cancha Yo no soy mujer ¡Ay, Dios! ¡Qué grande Facu! Bueno, escuchá Los pibes somos lo más Capo, Facu Capo, Facu Capo 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 Lula Lula No, vienen a saludar con alegría No van a sacar un arma, mire Pará, quiero entender ¿De dónde? ¿De dónde están? ¿De Rosario? De Rosario De Rosario Y ahí estás Rosario ¿Me decías, Jimé? ¿Ya te dieron la voz? ¿Ya ve la ciudad de Rosario? No ¿No te dieron? No, 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 no ¿Y la legislatura te consagró como Rosario? No, prefiero que no Nadie es profeta en su tierra ¿Pero Rosario te quieren? ¿Vos sos querido en Rosario? Sí, bueno, un poco sí, un poco no Pero seguro más sí que no Yo creo que muchos de los rosarinos están orgullosos de Ojalá De la cantidad de artistas que han salido de esa ciudad Sin duda Nadie es profeta en su tierra Si alguna vez hacemos un show allá Como el de Movistar La parte que me corresponde a mí la voy a donar A Rosario ¿Alguna lugar de Rosario? Perfecto ¿Y donala de acá? ¿Donala de acá también? No, yo soy rosarino, amigo Yo no le como la viva a mi lugar ¿Y donala de acá para Rosario? Yo no le fugo los dólares a Rosario ¿Donala de acá para Rosario? No La de acá, se la saco bien acá Y se la dono también a una fundación OV Quality Life se llama la fundación ¿Cómo se llama? OV Quality Life ¿Qué significa? Es una fundación que sin fines de lucro Que busca Busca que yo viva a tope de gamusa OV Quality Life Quality Life Bien cobrado, Lula Cerralopi Que me chupen la pija No, no Bien, bien Bien, Facu, bien No, vos no podés hablar así No, no ¿Por qué no? Porque hay gente en las oficinas que escucha en voz alta Sí, ese es el problema No por ser mujer No Ok No por tener un pene más chico Claro O sea, es porque hay gente en las oficinas ¿Podemos desarrollar un segundo? Sí El concepto Recién cuando el toro dijo Es un gran club Que no sé qué Papá, papá En un momento dijiste Qué infumables son Es que son infumables Pero pará Es Lula, cansás Pará Sí, ya sé Quiero saber en qué son infumables Haciéndose las víctimas de que todo el mundo contraboca Sí O sea, en haciéndose Ay, Dios Es que bien Pará Lula, te estamos dando el espacio No lo personifiques Lo vas a canal No puedo O sea Son infumables Cerrá la computadora, por favor En que se creen Que estamos todos Contra ellos Bien O sea, es O sos de boca O no sos de boca Es tipo boca contra todos Y no es así Y de última Si estamos contra ellos Es porque son los que manejan todo Y porque son los que ponen la guita Para arreglar a los árbitros Denuncias en vivo Entonces, de manera parece un tiro en la cabeza No, porque son una hincha, boluda Bueno Entonces Si nosotros Nos ponemos en esa posición Es porque por lo menos a mí Me rompe Perdón Me jode Me estorba Me estorba Que se la den De que van contra todos Claro, ya entendí Y no Me hace acordar algo Es boca anti boca Lula tiene razón Y soy de boca Puso uno Y bueno, ya está Me hace acordar algo Cuando dijo Perdón, ¿Usted qué opina del gol de ayer? No, no sé Yo estaba viendo porno en ese momento Ah, ok Ok, ok Ok Lo que acaba de decir Me hace acordar ¿Por porno se refirió al debate? ¿A qué? No, a porno Al gol de San Lorenzo No, me hace acordar cuando dijo Nos hacen creer que todos están en contra de ellos Bla, bla, bla Con lo de boca Con respecto a lo de boca Lo cual estoy de acuerdo Pero me hace acordar una ideología política hegemónica A ver Del país ¿A ver? ¿Cuál? ¿Cómo, cómo? Bueno, esto todo es otra lula Ah, bueno, bueno ¿Ves lo que siente boca? No voy a decir el nombre Lo voy a dejar a... Pero no, no, no Si vas a decir las cosas, Goni Sí, con nombre y apellido Decilas Porque no Así no quedan enigmáticos ¿Qué es lo que estás queriendo decir? ¿Cuál es la ideología política hegemónica de nuestro país? ¿Hegemónica? ¿Hegemónica? Sí, hegemónica ¿El peronismo? Exactamente ¿Y entonces? Igual es muy distinto No, pará, pará Mucha data, Rami Por favor, por favor Rami tiene una... Tiene ganas... Claro, es como... Es su charla Sí, sí, sí Es su forma Claro Si no sos de ellos, sos gorila Si no sos de ellos, sos de no sé qué Si no sos de ellos No, perdón, perdón Uy, perdón Pará, pará, está exponiendo ¿Puedo? Pará, está exponiendo Dejalo que termine, Lula Tenés un minuto, Goni Ya está, ya está, ya está No, dale, dale No, pero no tengo nada más para decir O sea, vos encontrás una relación entre Boca y el peronismo Somos muy fanáticos y personales No, en la manera de pensar de ella, ¿no? Entre Boca O Boca No, no, no Me parece que lo que ella está diciendo Que es cierto Y lo comparto 100% Con respecto a Boca 100% Pero me hace acordar al resto ¿Ves que son todos entre Boca? Cómo nos abanderamos en el país Con el pasionalismo y la emoción Sin ver objetivamente las cuestiones Perdón Nada más ¿Puedo decir algo objetivamente? Sí Si fuese objetivo todos dirían lo mismo Para mí Algo que hermana a Boca con el peronismo Es que el odio que genera Hace que sea, en el caso de Boca El club más grande del país Genera cosas muy fuertes El odio que genera Es lo que hace que sea el club más grande Lo mismo pasa con el peronismo No sé si comparto Pero entiendo el punto De hecho creo que es lo mismo que dijiste vos, Boni Es lo mismo que dije yo, pero Pero entonces ¿por qué no lo entendés? No, no, no Lo que quiero decir es que no me parece Que haya que hacer Campaña no de política Sino que tenga que crecer la popularidad de algo En base a ese odio Al odio Perdón, pero River entonces ¿No lo podemos linkear con el peronismo? Nunca, jamás No ¿No? Nunca jamás O sea ¿Igual puedo responder? Pará, pará que todavía no terminó Ok Te acordaron tres segundos ¿Querés tres segundos más o ya está? Que básicamente lo que estoy diciendo Es lo mismo que dijo Tiempo, tiempo Respecto a Boca ¿Puedo responder? Lucía Sí Pará ¿Qué porno era el que estaba viendo? Al pelado de Brazers Johnny Finks Ok, listo Perdón, Lula Ahora sí Perdón Para mí Sí Porque él hizo una relación entre que lo que yo estoy diciendo se puede como trasladar a mi ideología porque fue una chicana En el caso de la ideología A ver cómo lo puedo explicar En el caso de la ideología ¿Puedes venir aquí? Sí Porque se me dio feo ahí Y ya esto tomó relevancia Sí, sí, sí Los que quieran exponer van pasando Yo estoy leyendo Me encanta Peronismo Aguante Boca Antivoca ¿Puedo leer lo que puso tu padre? Sí Lo puedo decir, pero no sé si ¿Puedo leer esto Claudio al aire? Sí, obvio Hermoso Si me deja Pero bueno Hay que ver si él puede Si él quiere Claro Ok Tu propio padre Y eso da origen a la charla De ¿Es en vano entonces la buena crianza si al final después salen al revés? Uy Para Esa era mi charla inicial Ya vamos a llegar ¿Y cuánta culpa tienen los padres de los demás? Está bien Que te conteste rápido a ver si podemos leer ese mensaje Porque es el inicio de todo Seguro vas a decir que sí No tiene nada de malo Sí Porque yo no lo quiero tinealizar a él Ya lo tinealizaron demasiado Sí El padre me pone El padre de Lula Sí Y mandó una foto de la camiseta independiente Que la tenía a mano el ordinario Sí, sí Aguante Lula Lástima que sea Peroncha Su padre Su padre Aguante Lula Lástima que sea Peroncha Y mandó una foto de una camiseta independiente Que tiene una oblea re linda Que dice Siete con Mebol Campeón 70 años Camiseta conmemorativa Aguante el rojo Me pone abajo Como para terminar de ser un hombre muy fino Es un bot el chabón Un bot fumador Bueno Lula Bueno Lula Expone a ver Expone a ver Necesariamente Pero en el caso político ¿Sí? O sea Sí Porque basan su discurso En odiar ¿Cómo no? Claro Los que no son peronistas Odian a los peronistas De sí Claro O sea Ni siquiera tienen una postura neutral Puede haber grises Obviamente Pero digo Hoy en día La grieta O sea Del otro lado Es ir a contra Lo que está De la vereda de enfrente Para mí Y en lo de Boca Nada que ver Del lado del peronismo Por ahí Pasa como Un poco Como el que no piensa Como ella Ya es gorila Ya es facho Sí Obviamente hay fanáticos Que piensan así Lula No estoy de acuerdo Pero tenés razón Gracias Es un gran comentario Hermosa Gracias Sí Gracias por escuchar Loco aguante San Lorenzo Vayamos a esto Ve que te vas Pero antes rompés el McDonald Te amo Lula Aguante San Lorenzo La frase La frase es artística Porque ni siquiera es aguante ¿Por qué ese McDonald Puntualmente Lo lastiman tanto Porque está en el Loverisco Porque Es McDonald Ahí es donde está No, no, no No, no Lula Pará, boluda Tampoco de pavada Lula Pero flaca Porque debe ser como representativo Si vas a ir a romper algo Romper algo Yankee Es picante Boluda Es A puta madre Re banco Che Guevara es Donald Trump Y después vas a bajonear ¿Dónde vas a bajonear? Ahí A McDonald Pará Te voy a ir lastimando Es una relación tóxica En el mensaje Aguante Lula Lástima que sea Peroncha Sí De mi padre Sí Ahí O sea Se sigue picando la discusión Está Está el día La discusión O ya soltaron Y ya se respetaron En sus Ya soltamos Bien Ya soltamos Hemos discutido Sí Pero ya está Y cuando una persona Porque seguramente Ahora empezamos a hablar De la influencia de los padres Que te influencian Y generalmente Porque es muy fumador el padre Los pijos Es más probable que sean fumadores Muy violentos Que los pijos sean más violentos Pero a veces no Entonces para mí Lo que está bueno en la charla Es ese a veces no Sí, claro ¿De qué depende? O sea Como también vos le podés inculcar buena música Y después otro pibe Escucha otra música Que vos no consideras buena Y te dice Poneme eso Mirá Hay muchos casos De De influencias Que fueron Por ejemplo Extrafamiliares Donde por ejemplo Alguien Mamó algo de La mamá de un amigo Me explico Como no Yo iba a la casa de no sé qué Y se escuchaba tal música Entonces Para bien o para mal Para bien o para mal Claro Entonces en la casa de él La casa de los amigos Es un gran lugar para Absorber cosas Sí O rechazar Sí Que no se absorben en tu casa Sí ¿No tienen la sensación De cuando eran chicos Por ejemplo Cuando ustedes caían Con algo nuevo a la casa Al entorno familiar Te decían ¿Dónde escuchaste eso? ¿O dónde? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Es muy loco eso Es como que Yo le digo ¿De dónde sacaste eso? Porque es de Juana Por ejemplo una amiga Que escucha música más Más tiktokera Sí Pero en el caso de la política Y te vuelvo a preguntar Sí Cuando los padres te llevan Para un lado Y te dicen Esto es así O escuchás tu casa Eh se roban todo O este no puede hacerlo O la salida es este Sí Y vos te quedás con eso ¿Cuándo te das cuenta En realidad Que tus padres Que son los adultos Para los que mirás En una infancia Te parás enfrente Como diciendo Mi viejo piensa En algo tan importante Como la política Piensa totalmente opuesto Y vos decidís Que en realidad Lo que él piensa Está muy mal Y yo creo que tiene que ver Mucho en la adolescencia Quizás Ya por una cuestión natural Que decís Tipo Esto que piensan Me parece una pelotudez Pero En mi caso También tuvo que ver Mucho mi hermano Por ejemplo Ok Como otras figuras Otras figuras También como Pero él se contrapuso También a A los padres En materia política Claro Bueno ¿Él también De algún lado lo mamó? Claro Sí Eh No sé Yo igual Por mucho tiempo También pensé De esa forma Quizás No tanto Pero como que Por lo que estaba En mi casa Pero después Llega un momento Que empezás a ser Más crítico Y también es por Los amigos Que te rodean Por el colegio Al que vas Todo Hice un análisis Sociológico Me ponen Sí Eh Siete de diez Pendejas O pendejos Con contingencia social Pero en chines Pero en chines Sí Los padres Son lo contrario Sí, sí Segura Segura Yo también creo Como Lula Que tiene que ver Un poco con la edad Que uno Que cuando es muy chico Como tal vez La campana que tiene Más cerca Es la de los padres Y uno también Los tiene como En un pedestal De perfectos Y de geniales Y de dioses Y después A medida que vas creciendo Entendés que son humanos Igual que vos Llenos de errores De virtudes De todo Y ahí empezás Como también A encontrar tu camino Como dice A elegir por tus propios medios Consumiendo lo que quieras consumir Informándote de la forma Que quieras informarte Y rodeándote tal vez De gente que piensa Muy distinto Entonces ahí te muestran Los dos escenarios Y vos ya como adulta Elegís Está bien Pero lo que yo te digo Es el mismo padre Que con la misma pasión Que por ahí mama O aborda la política Mama Racing Y vos sos un enfermo De Racing Y toda tu vida Y no existe para vos Ser de independiente Porque en la política Sí Por eso Porque después Encontrás influencias A mí A mí mi viejo Perdón Pero a mí Yo una vez De chiquita Le hice una joda Que era de boca Tenía cinco años Y me dijo Que en su casa No se podía hacer Ni de boca Ni de Racing Que si no Que me fije Que hacía Y está bien Esa es la casa De él amigo Pero con la política No Es verdad Claro ¿Por qué con la política No? Y porque tendrá que ver Con la ideología Que tal vez Cuando hablamos De un cuadro de fútbol Tiene que ver más Con el entretenimiento Y el deporte Y qué sé yo Y no tal vez Con algo tan Personal Ideológico y personal Sí A mí en mi caso Mi freno Mis viejos culianistas No ponen Mirá Lula en par en la mano Yo Sí Que vaya Lula Y que nos manden a Beder Sí Dale No Lula No te vaya Gracias A mí me frenaron Mis amigos O sea yo Lo primero que haces Es medio repetir Lo que te dicen tus papás Sí Medio sin pensarlo Lo primero Primero Después te vas encontrando Con el mundo Y te vas chocando Y como Por ahí te dicen Otro te dice Una misma cosa Tres veces Y dices Ah esto Lo empezás a escuchar Cosas de afuera Pero al principio Yo siempre repetía Sí, sí De chiquito Sí Cuando son chiquitos Después amigos te van convenciendo de otra cosa Y vos empezás a sacar tus propias conclusiones Y los conservadores de la política Los que les interesa la política de verdad Y todo eso de escuela De que cumplan un patrón tipo similar al tuyo Sí Cuando está de moda Ser de un estilo político Y porque está como medio de modita Algunas cosas Es que no existe estar de moda Y bueno, sí ¿Existe estar de moda? No existe estar de moda Pero hay oleadas De tendencias sociales Que son reales Te lo vuelvo a decir Pero hoy por ejemplo Como por ejemplo Ser vegano Y está buenísimo que las haya Sí Y ojalá se ponga de moda No ser hater Y donar plata Pero entendés lo que voy Hay tendencias Sí, hay tendencias Bueno, hay tendencias Sí Antes de En la época En la época Ante Alberto Pre Poco antes de Alberto Había una tendencia Que era re así, boludo Vos ibas a pasear por Villacrespo Chacarita Y era eso Pero pará Pero hoy ¿Qué tendencia hay? No, ahora esa no No sé Ahora esa no está más Por ejemplo ¿Cuáles son las de hoy? ¿Cuáles son las de hoy? ¿Cuáles son las de hoy? Básicamente No sé, estoy pensando Como también lo hablamos Porque vos decís O sea Hay tendencia Y hay antitendencia Y están casi siempre En el mismo nivel Por ejemplo Hoy vos podés decir Que hay una tendencia De libertarios Y qué sé yo Y que hay toda una tendencia Y también podés agarrar Y decir que hay toda una tendencia De peronismo joven O sea Son dos tendencias Contrapuestas ¿Hay una tendencia De jóvenes liberales? Sí ¿La hay? Sí Bueno Y está como entre Entre los jóvenes También como El hecho de ser amigo Piensa así Pienso así Voy por ahí Lo mismo Al joven peronista Sí, por eso Como siempre Que tiene un mismo estilo Sí Un mismo color O sea Como si fuese Como si fuese una tribu Que es verdad Con pensamiento más profundo Lo que pasa es que Ese Lo hay Sí Bueno Por eso te digo Lo que pasa es que La forma de vivir Y todo eso Tiene que ver mucho Con la forma de pensar Entonces es inevitable Que tengan comportamientos distintos Porque piensan distinto No son moda No le digamos moda Por eso te digo No, es peyorativo Por eso Es peyorativo Si es moda Pero por ejemplo Cuando hablamos la otra vez De que últimamente Las mujeres están mucho más libres Con el hecho de probar y decir Y no te pasa que cada vez ves más Pibas que salen con pibas en tu entorno Y nunca antes lo habíamos visto Bueno, eso no es una moda Es una tendencia De algo que tiene que ver con No sé Con animarse Con estar mucho más libres Bueno Pero en ese caso Eso también es algo Una tendencia Sí, pero en ese caso Está bueno diferenciarlo de moda Porque moda queda como En algo superficial Perdón No me refiero que la tendencia Sea ser mina Y salir con minas Sino Que está en una tendencia Positiva de De la libertad Y de explorar Es un movimiento Es un movimiento Exacto Es un movimiento Eso, eso Pero por eso Hay que distinguir entre movimiento y moda Porque si no es como Que moda es algo como Moda es muy superficial Superficial Sí, sí, sí Y movimiento es algo que realmente está pasando Sí Y con convicciones Y está la luz Claro Y que después va a dejar huella en la sociedad O sea, después de ese movimiento Algo va a quedar ¿Será que el impulso es emocional y colectivo? Es decir Si por ejemplo Nos interpela a todos por igual como sociedad No sé En nuestro caso como país Nuestros temas que están hoy en agenda ¿No? Sí Sean para bien o sean para mal Lo colectivo empuja Y el emocional también Recién vos decías Ahora la tendencia es libertaria ¿Por qué? Y vos lo dijiste No, no También hay de todos También hay de todos Recontra Peroncho Volviendo un poco a lo que A lo que dijo Luqui Quiero decir Si hay una tendencia libertaria Y vos mismo lo dijiste Miga Hace un rato Cuando planteaste Bueno, pero porque nos dejaron retirados También Entonces es Esa es la parte capaz que cubre El cupo emocional De lo que estoy diciendo Y después lo colectivo Que también hay algo Que si uno ve Que se ganan derechos Que se ganan Se ganan espacios Para trabajar Para hacer una mejor sociedad Y bueno Bienvenido sea siempre Y el impulso emocional Siempre va a ser el contrapunto De lo que nos hizo mal Perfecto Estoy de acuerdo Dice Hablando de política Llamen a un sociólogo No, estamos charlando ¿Qué sociólogo? No, no, no Estamos tirando Alguno tira una barbaridad Otro no Otro le contaste el contrapunto Estamos charlando Como amigos cuando charlan Si no saben de política No, no estamos hablando de política Estúpida Igual sí, perdón Estamos hablando de política Dejemos de ponerle Una connotación negativa No, pero quiero decir No es que estamos hablando Algún dato específico De política Algo que no podamos charlar Entre nosotros Pero estamos hablando de política Claro, pero somos amigos Tratando de plantear No somos amigos Sí, somos amigos Vos no yo Estamos hablando de política No estamos hablando de política Sí, somos amigos No somos amigos Pero se dan cuenta Que digo Estamos hablando de política Y ya es tipo No, no Igual no estamos hablando de política No, no Yo me refería Perdón No, no Yo no lo digo por eso Lo digo porque Como para traer un politólogo A hablar de política concretamente A hablar de estadísticas De datos más concretos Y específicos Sí, uno trae a alguien Que sabe de verdad Sobre el tema Y que estudió para eso Solo que ahora No es que estábamos hablando Concretamente de política En ese sentido Sino más bien Sobre movimientos Sobre qué pasa Con tus padres Era un debate Mucho más amplio De estadística Y politología ¿Qué quiere decir Escóndanle el DNI al Goni? ¿Por qué? ¿Qué viejo? Hay alguien que quiere Que no vayas a votar, Goni Ah, pensé que era por mi edad Mirá que poco Que justamente, ¿no? ¿Eh? A esa gente Se lo tengo para decirle Que me... No, no, no Tranquila Pará, pará No, no, no Che, y aflojen Con las opiniones de cuerpo Eh, que no sé qué La vela El yorcito Viva Dale, vayan a escuchar Otro programa No seas pelotudo No seas boludo Eh... ¿Qué se hace? Alta cola, amiga Che, claro, boludo Para un toque La culpa es de los padres Siempre La culpa es de los padres Siempre Sí, sí, de acuerdo A mí me gusta Con todo ¿Eh? Con todo Siempre de los padres Siempre Perdón, igual Y en qué, pregunto ¿En qué lugar queda Ponele la, como la rebeldía Que también es algo Que sucede mucho Que las nuevas generaciones Ponele, intentan hacer Como de repente Todo distinto A lo que hacían La generación de los padres O los que venían atrás Pienso en la música En el arte Como en la cultura Pasa mucho más marcado ¿Qué pasa también con eso En el mundo del fútbol En el mundo de la política Como también está? Sí, para mí es buen punto ¿Hay algo de querer ser rebelde Contra los padres? Sí, obvio A mí me pasó una cosa en casa Que era que Mis viejos eran polos opuestos totales En tema político Mi viejo, si se quiere Era más derecho Y mi vieja, por decirlo Era más zurda Sí Ella había salido De una clase alta Bastante Media alta Y mi viejo Clase media bajísima A nivel de pobreza Entonces Como en mi casa Siempre Por eso soy también Tan Siempre en el medio estoy Pero no de tibia Ni mucho menos Sino porque de verdad Siempre me estoy poniendo En ambos lugares Y de ambos lugares Saco lo bueno y lo malo Nada me parece que sea espectacular Y nada tan malo Entonces como siempre Yin y Yang ¿Viste? Y ahora que pienso Claro Mi casa era así Y la culpa es de los padres Siempre Y así todo Ambos me arruinaron la vida Info baby No, pero claro Siempre tuve mucha campana O puesta en casa Como siempre escuché El discurso de mi vieja El de mi viejo Y venían de mundos Totalmente distintos cada uno Pero mi pregunta es Quiero encontrar el inicio De Vamos a un ejemplo El padre de la familia Que escucha jazz Sí Y el hijo es rebelde Porque escucha No te lo digo ahora Porque si no Vamos a poner siempre El lugar El trap No Digamos Escucha Nirvana Sí Listo El pibe Un amigo le mostró Nirvana Sí Los padres de ese pibe También escuchaban jazz No Ese pibe fue rebelde también O ese pibe Es la base sólida de Nirvana ¿Va hoy de nuevo? Sí No, no Entendí Entendí ¿Por qué? Pueden ser las dos cosas O sea Ese pibe Los padres Escuchan Nirvana Y al hijo le copó O también son tangueros Y es fue rebelde Mirá, te digo ¿Cuál es la diferencia para mí? Por ejemplo Si es una cosa que Traspasa generaciones o no Ejemplo Los Beatles pueden traspasar generaciones Sí, claro En el momento en que yo empecé a escuchar Iria Kuriaki Sí Era algo que era solo Entre los pibitos de 12 Sí Ningún papá había bajado No La data de No, era completamente nuevo Nuevo para esa generación Era como la data de los pibes Al punto que Porque decía Barajame la bañera Claro Y al punto de mi viaje Escuchaba los cassettes Que yo escuchaba Y decía ¿Qué es eso? Por favor, sacalo Y para mí no había En ese momento Mi nombre es culero Conor ¿Qué es eso? Sí Ponelo, ponelo Ponelo Yo tengo hijos En los ocho continentes Y a todos ellos Yo les saqué los dientes Uf Mirá, escuchá Mi nombre es culero Conor Mi mamá Yo, 12 años Cassette en el auto Poniendo Mi mamá Dice ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es esto? ¿De generado? Yo tengo hijos En los ocho continentes Y a todos ellos Yo les saqué los dientes Con eso Yo construí un gran puente Para pasar Al otro lado De la serpiente Mi, mi Mi nombre Bueno ¿Qué me parece amigo? Estás traumado Porque tu hija es fanática De Emi Mernes Hermoso Bueno, pero Esto Esto no era Transgeneracional O sea, esto era solo De los pibitos Y No sé cómo fue el caso De Nirvana Pero para mí No, es un ejemplo Bueno, no Es lo mismo de ir a Kuriaki Claro Ahora somos los padres Los que queremos Que los hijos Escuchen ir a Kuriaki Claro Es verdad Perdón ¿Saben qué? Estoy tratándose bastante En terapia Y hablando con mis amigas No se dice más culpa A los padres Es responsabilidad Es muy Está bien, está bien Sí, es para castigarlos ¿Cómo? Claro, pero es feo Es feo decir culpa Hay un punto en tu vida En el que ya no hay nada La culpa de tu papá Ya estás grande Ya aprendiste Que es lo que No te gusta de tu papá Que es lo que sí Que lo querés imitar Que es lo que no No son culpables de todo Es la primera vez que son padres Es la primera vez que son humanos Y vos también Está bien Yo como padre pienso así Como hijo pienso que la culpa Ay, no Yo ya los perdoné Bueno, está bien Sanaste la herida Real hay que perdonarlo Sanar la herida y todo Para mí tiene que ver con No solo en lo que hicieron realmente Sino en todo lo que ya El bagaje emocional Que ya traemos De otras generaciones Que se va repitiendo ya en el ADN Vos sos Y repetís Tres generaciones Tres generaciones para atrás ¿Cómo está mi otra yo, no? A ver, pará, pará ¿Me lo explicás de nuevo? No, no Que no se lo difícil que es No, en este momento no puedo Y pero entonces yo no puedo En este nivel de entenderlo Me hablás como si supiese Como si estuviese en Turquía Con mi otra yo Bueno, voy a intentar explicar Oh, es que vamos a empezar Ay, qué falopa Los que piensan Escuchame Los que piensan que es una falopa Van a decir eso Y los que no digan nada Es porque te están prestando atención Bueno, ok Que es la mayoría Nosotros venimos arrastrando Un bagaje ya emocional Y físico Ya del ADN Científicamente hablando De muchas generaciones De atrás Hasta la que estamos ahora Sí Y por lo general Repetimos todos esos patrones Aunque no seamos conscientes De eso Entonces está bueno Ponerlo a la vista Para entender No repetir las cosas Que hicieron mal tus viejos Y otras generaciones Digo Bueno, hasta ahí no es ciencia La culpa entre comillas Sería porque nada De lo que hacen Seguramente lo hagan Para lastimarlo No así La mayoría de los padres Debe haber algunos otros forros Que sí lo hacen a Derede Que deben ser la minoría Seguramente ¿En qué estoy? No, no, no ¿Cómo se baja la data De generaciones? La del memo Sí, sí ¿Cómo se baja la del memo? Sí Y si tus viejos Sí, hasta ahí igual Es medio cultural Lo que dijiste Sí, sí Están todos los libros No es que estoy diciendo Yo algo inventado Esto ya está probado Estudiado Y reconoce Por eso digo Uno coste la biodefica Biocodifica Además de hacer terapia Y otras terapias alternativas Que te encuentres cómodo Bueno, igual Para tratar justamente eso Para ir a como Bueno, esto pasó Y no lo tengo que repetir Pero en la serie que yo vi Que se llama Mi Otra Yo Sí Que son unas amigas Que están en Turquía Es re linda la serie Te muestra, por ejemplo Que una chica Le tiene miedo al agua Y va a constelar Y en un Se llama así Lo que hacen Como en un grupo Sí, está aplicado A modo serie Por supuesto Y todo lleno de colores Y bla Pero es un poco eso Yo nunca constelé igual Hablo Yo sí Yo sí Y me sirvió muchísimo Yo fui a todas Bien, ¿ah? ¿Costelaste? Para primero Para tener material Para data La experiencia Sí, pero también me gusta Para replicarlo Y joder O sea No, sí Para tener la experiencia Y saber del tema Hay que nutrir el humor No, eso, eso Nutrir el humor Ah, fui a joder No, no fui a joder Pero hago cosas Para tener los conocimientos De esos lugares Y me sirve para muchas cosas Perfecto, sí, sí, sí Para burlarme Para alguna data saco Ok Hice el arte de vivir Te lo juro por mi hija Sí, pero eso Nada que ver Fui, fui, fui Ok Respira, respira Te lo acordaste Respira Vamos a ver esto por dentro Fui, tres días fui En enero ¿Y lo hiciste? Todo Todo y respira Todo, lloré todo Ah Sí, 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 sí Y me quedó mucha data También para joder Me encanta El arte de vivir Constelar Biodescodificar ¿Biodescodificaste? Sí ¿Y? ¿Te resultó? No, no, no sé ¿Pero empezaste por algún tema específico Y lo resolviste con la biodescodificación? No, creo que no Ah, yo sí Bueno, espectacular Sí, sí, me re sirvió Bueno, eso Te mandan El herpes de labio De hecho, viste que ya algunos médicos con culpa y en voz baja Más si están en un centro, en una clínica donde hay paredes blandas Si está colgado el título de la uva atrás Exactamente Cada vez más médicos en voz muy baja te mandan estas terapias Sí, sí, sí Porque yo creo que uno accede a esas terapias alternativas cuando ya probó en la medicina todo lo que había para probar Y no dio resultado, que a veces pasa lamentablemente con determinadas enfermedades o determinadas cuestiones de salud Sí Y creo que ahí mismo muchas veces el médico recomienda Bueno, probate algo alternativo Si funciona, funciona Y si no funciona, mal no te va a hacer Así que comprobar, no perdés nada Y hay muchas pruebas que dan testimonio de que muchas veces sí funciona, otras veces no Pero muchas sí Y comprobar, no perdés nada ¿Sabes lo que hice yo una vez también? ¿Te acuerdas cuando hacían los sueros? Los sueros Estábamos en Blue ¿Para qué era eso? Sí, me acuerdo Yo te mandé ahí No Nico No me acuerdo No, no me mandó, no, no, no Igual viene de ese lado Sí, por eso Bueno, me sacaron una gota de sangre ¿Hablaste con él que tenías miedo y Nico te explicó todo cómo era? Sí, pero siempre me meten todas, él Parece que sí Claro, pone la gota, la gota en el microscopio Sí, sí Mira, te pone una gota en sangre de microscopio, abre la gota Y yo digo, amigo, vamos a fumar O sea, ves en Zoom la gota de sangre ¿Viste cómo se ve esa gota en el coso? A los 10 minutos le digo, bueno, dale, ¿tengo cáncer o no? No Vamos a hacerlo rápido Pero pará Dame el salle Y me dice, no, 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 pará No funciona Me dice, no, pero sí te dice si es propenso al... Yo por la duda lo hago Saliva, querés saber dónde toda mi familia, todos mis ancestros Te mando el gallo, dame el estudio Eso existe, ¿no? Lo hice, hice todo ¿Eso lo hiciste? Todo hice ¿De dónde sos? ¿Y qué te digo? Y de todo lado, Irlanda, Irlanda, Holanda, Italia, Suecia ¿Cuatro países más o menos? Sí ¿A qué soy propenso? También lo hice Te sacan la genética, te genético Todo ¿Y qué te digo? A todo Sos propenso a todo Dejá los chisitos, me decía el resultado Sí Un cartelito LED que solo decía chisitos, ¿no? Está bueno, boludo Alineé los chakras con un agrimensor, eso fue Pero no lo hace un agrimensor, eso No, en este caso sí, porque yo lo que tenía que hacer Me bajo el uquil Sí Pará Muy peligroso recomendar este tipo de prácticas Que no tienen ningún fundamento clínico ¿Te puedo hacer una pregunta? Es verdad Pero no te van a decir, en vez de la quimio, anda a hacer eso No, pero pará, no lo estamos recomendando Igual nadie recomendó nada Podés recomendarlo, pero porque no sos médico y no tenés un número de matrícula ¿Vos por qué creés que yo no creo en nada de todo eso? ¿En qué? ¿En tipo constelar y eso? En nada Jime, en nada Bueno, dejá Solo en lo que diga Nicole Sevicki, cree No, no creo en nada Bueno, hablo de gente que pro ciencia De hecho, discuto bastante con él No hay que convencer a nadie de creer para mí Como el que no quiere creer, no cree, no pasa nada Él no cree Me pasó, les digo la verdad, esto es súper personal Pero me pasó lo mismo con Homero El ciclo pasado O sea, estoy todo el tiempo siendo la persona Me doy cuenta que soy la persona que no cree Está bien Y que ya soy tildado de eso Y no, y lo siento así de verdad, generalmente Y está bien, y aparte muchas veces uno tiene que ver para creer Y hasta que no ves, no crees Y está perfecto que te pase Tal vez algún día la vida te represente un escenario Que tengas que ver para creer Que me haga cambiar de opinión Y sí, por ahí sí, o por ahí no No pasa nada ¿Qué sé yo? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? No, estoy tratando de entender Estoy tratando de entender Como siempre Estamos pensando No, nadie, nadie No te preocupes Ves, las pseudociencias también están de moda Sacándole lo superficial de la palabra moda Hay una tendencia a investigar en nuevas pseudociencias Claro, pero por ejemplo, si vos me decís Por ejemplo Me decís que se empieza Uy No, 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 perdón Me subo a todas La tendencia No tenía ganas, nada Si vos ves, por ejemplo Que hay una tendencia a investigar los hongos Sí Por ejemplo Sí Esa es una tendencia Que vos lo que necesitas es un microscopio Que en el fondo, claro Que en el fondo es científica Sí O sea, si vos me decís Medicina de plantas ¿No? Versus toda la medicina occidental Sí Me parece que hay algo súper lógico ahí Que es Se investigaron muy poco Le ponés en el ojo Se desinflama el ojo Sirve Sí Y que en última instancia No dejan de ser componentes químicos Las plantas son cosas químicas Son biológicas O sea Es muy probable que las plantas hagan algo Entonces En todo eso Y bueno Así empezó la otra medicina Y las drogas y todo, ¿no? Sí, total No me cuesta creer en eso Y en qué te crees más cercano A deconstruir Perdón, ¿podés poner la culpa De los padres siempre? No La responsabilidad de los padres No, digámosle culpa La culpa Igual después tienes razón, Flor Pero bueno Sí Sí, 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 obvio Pero es más divertido Pará ¿En qué estás más Ávido a por ahí empezar a creer? En los extraterrestres Sí, lo que pasa es que ¿Cuándo vas a creer Que el muñequito es de verdad? No, no que el muñequito es de verdad Lo que flasheo yo, por ejemplo Es que tranquilamente Cosas extraterrestres Podrían ser micropartículas En realidad Lo que te pasa a vos Es que Vos no necesitas creer Para vos no existe creer La palabra creer En vos no existe ¿Cómo? Porque si vos estás diciendo Que crees En que una vacuna En que un antibiótico Te saca la infección De una conjuntivitis No estás creyendo Es Sí Ok Entonces vos no La palabra creer Es la que vos no tenés Es verdad ¿Entendés? Yo no creo en cosas No, no crees en creer Sí Pegó lindo hoy Pero es verdad Porque vos La palabra creer No la necesitas No la usás Es que Vos ves Veo Tetaculo Eso es Pifa concha No, no, pará No me lleven a un estado Tan primitivo No, yo lo que veo Es El cohete vuela Perfecto, listo Anda Es Como vuela Vuela No tenés que creer Que desinflama el ibuprofeno No, es Sí, es verdad Es muy aburrido Lucas Lucas, no crees que Atrasas un poco Una banda Qué hijo de su madre No crees que la vida en sí Un poco implica creer Hola Merlín ¿Qué onda? ¿Todo bien? Estuve tranquilo Hace rato que no hablaba con vos Es una banda, loco Yo no es que no creo en cosas, Merlín Es que necesito verlas O sea, necesito que las cosas me atraviesen Para creerlas Perdón, loco ¿Vos ves el amor? Uy El amor lo siento No sé si lo veo Bien, Miguel Bien, Miguel Por ahí Anda por ahí Perdón, loco Vos que te criaste en la radio ¿Ves las ondas de la radio? No, pero Ah Seguí, Miguel Pero sé que transmiten Porque prendan el auto y está ¿Entendés, Merlín? Loco, el enamoramiento ¿Lo ves? ¿O lo crees? ¿En qué vida, loco? Quizá la mandala equívoca, ¿no? ¿Qué es la mandala equívoca? No entiendo eso La conjunción, ¿no? ¿De qué? Todo lo efímero, loco Lo efímero que conlleva, ¿no? ¿Qué conlleva qué? En sí, loco El en sí mismo de la De la No digas alba No digas alba Quizá del alba, loco Merlín ¿En qué cosas crees vos? En todo lo que crea, loco Pero en algún momento las cosas tienen que ser concretas Por ejemplo, vos tenés un auto Lo que pasa es que en el momento que es concreta, loco Me apaga la creencia y me apaga lo abstracto, loco Está bien Pero vos, concretamente, ¿en qué venís? La gran grieta de mi vida es tangible contra abstracto, loco ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy complejo lo que estás diciendo Quiero saber más de tu vida personal ¿Cómo viniste hasta acá? No es todo tan abstracto Tuviste que venir en un auto, en algo Vine en sandalias, vine en mí ¿Caminando? Sí Y cambié mucho este último tiempo Me animé a soltar algunas cosas que por ahí mis padres me llevaban hacia cierto lugar, ¿no? Cierta creencia Mirá Por eso llamé, por el hecho de que la culpa de los padres siempre Ah Quizá algún alba equivoca, ¿no? Bueno, gracias Merlín, muy interesante ¿Qué decías, Jimé? Que no puedo ver stories Se me rompió el Instagram Sí, yo tampoco Ah, bueno, yo tampoco Quizá la vida llegó para atravesarnos, ¿no? Yo tampoco Chicos, está funcionando mal Listo Drama en la sociedad No importa Y a mí el otro día que tipo no podía, no podía, me borró dos stories ¿Qué te borró? Había tipo, subió ocho y tipo después había un seis Es verdad Ese movimiento de control de labios es excelente, mire, tengo que aplaudir Caropardíaco es Sí Che, yo puedo ver stories, ¿eh? ¿Me hiciste la de la foto de nuevo? ¿Eh? ¿Me hiciste la de la foto de nuevo? Cara de... Cara de... ¿Qué foto? Y por dejar el celu sin bloquear Son, boludo Madura Dejar el celu sin bloquear, amigo Pero Madura Pero mirá, comparalo con todos los demás likes Pero Migue Es la que más likes tiene, Luqui Migue Madura Es un chiste que ya me lo hiciste 30 veces Ya no me causa gracia Bueno A mí sí, a mí me gusta Hacerlo Pero... Pero dejar el celular sin bloquear Claro Bueno, porque confío en la gente Y él agarra el teléfono a Luqui Se saca fotos y se las postea en el feed de Luqui Y le quedan unas fotos de primer plano de Miguel Yo hago una foto Y la foto tiene un montón de likes Mirá, comentó Goni, Tomás Kirchner El Rufián El Rufo Flor El Toro Jime A ver qué más baja Tomás Ferrero Lo que ve tu celular cuando está por acá Uy, mirá, mirá Cómo están las patas de gallo, ¿eh? Lucas, dejaste el cel desbloqueado Soboleta Luquita querida ¿Y sabés lo que iba a hacer? Te cerraron en lista Te iba a subir una foto de Milley al feed ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! Y te iba a poner ¡Soy el león! Hubiese sido épico Eso es fuerte Lo que pasa es que era entrar a Google Guardar Tenía que ver el carrete No quería ver el carrete Claro, claro ¿En qué momento fue eso? ¿En qué momento tenía el celu desbloqueado? ¿Ahí? ¿Cuándo fuiste a fumar con Saba? ¿Habrá llegado Saba a la escribanía? Me preocupo Creo que se paró en el de Pain Cotidien ¿Le podés preguntar? Así se fue Saba Solo preguntarle, por favor Si pudo llegar a la escribanía En condiciones Y que quedó estancado en un pérsico en camino Me mandó una foto de Alfonsín Salomón Saba Mi papá me está haciendo Manda Tengo dos hijos peronchos Algo mal habré hecho ¡Bum! La foto de Alfonsín Pero puedo saber ¿Puedo saber qué va a votar? O sea, en esta elección No, no sabe Tanque quiere ir en contra Pero tampoco quiere tanto Claro, claro Y bueno Yo ayer tuve una discusión con mi padre Justamente por eso Porque ya la habían salvado ¿Tu viejo va con mi ley? No, no Mi viejo Bueno ¿Bancaba a alguien que está con mi ley? No, no, no No bancaba No quiere votar a Maza Le pasa eso Sí, claro Y bueno Le pasa a mucha gente Sí, sí Lo sé Por eso discutí Bueno Tengo una discusión para contarles Pero quédense que hoy vamos a hacer algo re lindo Les puedo avisar Viene Laura, ¿no? Sí Muy bien Ella es la capa de la Fundación Favaloro Es sobrina nieta de él, ¿no? Sí Es la sobrina nieta de René Es un montón Porque es la cara Y aparte ¿Es cardióloga? ¿Es cardióloga? Sí ¿Seguro? Bueno, creo que sí ¿Ya está? ¿Llegó Lau? No ¿Es cardióloga? A ver, creo que sí Bueno, vamos a charlar de René Y le vamos a hacer preguntas Porque este estudio se llama René Favaloro Y hay muchas cosas que no sabemos Totalmente ¿Dónde nació? ¿Cuándo empezó a estudiar? Una eminencia del país Sí Un histórico absoluto Absoluto Le vemos muchas cosas Así es Así que lo vamos a hacer como una crudita en vivo Me encanta Es médica cardióloga Es cardióloga, claro Es divina, aparte Bueno, para Vamos con eso Y ahora vamos a charlar un ratito Tengo una notición para contarles Llegó Cabify Mascotas Real Real, real, real ¿Es para mandarlas o ir con? Escuchá, leete Ahora van a poder elegir Escuchá, escuchá Ahora van a poder elegir esta opción desde la app Pensé que era para bajarle a tu perro la app en su celo No, no, no Y viajar con su perro, gato, loro, conejo, amígdalor Luigi, ya puede venir en Cabify Sí Perro ese Pet friendly Perro nazi O bueno Si tienen un elfo doméstico como yo, también pueden llevarlo Con Cabify vos viajás como un rey Y tu mascota también Y además nuestro descuento también sirve para los peluditos Para cargar el código Soñé con Cabify Y disfrutá de un 50% off en tus primeros cuatro viajes Con Cabify Movete mejor Cabify Cabify Pet friendly Y bueno, que podés llevar Pet mascota En Palermo también De hecho el otro día en Palermo ya es el colmo El perro te lo metían en un frasco Podías llevar a tu perro pero solo en frasco Pero frascos hechos como más Depende de la raza te daban uno Yo tengo un Bull Mastiff, tengo yo Y te daban un frasco grande Y después fui a otro bar de perros Dog bar La pensaron en una banda Y no era human friendly O sea, era solo para perros Y me dejaron atado en la puerta Bronker me dejó atado en la puerta Hasta la 3 de la mañana que salió ¿Bronker es tu perro? Sí, claro Un Bull Mastiff Mirá, mirá Buscá Bronker No sé cuál es Noni, buscálo a Bronker Mi Bull Mastiff ¿Bull Mastiff? Sí Nunca escuché Bull Mastiff ¿Cuándo lo compraste? Lo adopté ¿Ah, sí? Sí, él era asesino de barrios Sí Y era muy violento Lleva más con humanos, perros Tengo una consulta Cuando fuiste a adoptar Sí ¿Por casualidad? Sí ¿No te pidieron algo de plata? No No, no, no Lo adopté de verdad ¿En serio? Sí, sí, sí Porque él era asesino de barrios ¿Sabés qué? Ya escuché lo de asesino de barrios ¿A qué te refieres con asesino de barrios? Mata al barrio entero Entonces ahora te pregunto Entonces ahora Ahora viene Luchito Mechera Y no me custodio Y quedar fijo No, no Pero ahora que Yo me soñé que volaba todo Yo me voy arriba Que ahora que estoy con el sillón Ay, la vez pasada ¿Puedo contarlo? Pero pará Mostrala a Bronker Mirálo, Bronker Es buenísimo No ¿Esa es de Messi? No, es un Bulma Stiff Es muy grande Él es Bronker Es muy tierno Y se autopercibe Bulma Stiff Ok ¿Y a este lo metieron en un frasco? Eh, sí Es Caniche Toy ¿Cómo? ¿Es chiquitino? No, es así Se autopercibe Bulma Stiff O sea, perdón Déjame que ordene Es el de Hércules Vigila Ok 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 El que tiene la pelota de ¿Cómo es? De Baby Root Sí Pero vos decís que él Es un Caniche Toy Que se autopercibe Bulma Stiff ¿Y por qué se ve como un Bulma Stiff? Porque vos ya te desconstruiste Tengo un filtro en los ojos que Obvio De auto Obvio Fernanda me ve hermoso a mí Es que Miguel ¿Vos sabés lo intrincado que fue todo esto de último minuto? Para seguir desde afuera Fue un zig zag de Fue un auto chocando contra las paredes Es Conan Es Conan Es Conan Tengo un Bulma Stiff Y es lo más amoroso del universo ¿Cuál es el perrito de Hagrid? El de Hagrid es parecido a un mastín napolitano Qué lindo que es Qué lindo que es Pero más oscuro Me acuerdo una vez que fui a Videomatch Sí Y el padre de ella ¿Vos sabés que yo Mi experiencia en Videomatch Cuando yo era chiquito Y ellos eran los Rolling Tong Sí Mi experiencia más Cercana Era con el padre de ella Sí No, la más estimulante ¿Por qué? Porque en ese momento era el programa que más vendían en la televisión Sí Y entonces había toda una pared Que era Pipas Máquinas de gaseosa Yo vivía encima en Rosario Que tampoco es que es la selva Sí Pero en los 90 Buenos Aires Sí Bueno, era 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 en Miami Pará Y vos entonces Tu deal era con el papá De ella Perritos Nivel perritos Sabrosito Y había un mastín napolitano Así todos los programas Y que Marcelo por ahí se lo regalaba A Fedeval A mí A mí me ha regalado Bueno Mirá lo que es amigo Es Benito Sí Con todos los rollos que tiene ahora ¿Entendés? Y había perrito Te regalaba perrito Y yo iba y agarraba cosas Y una vez casi me llegó un perrito No, no agarrabas, choreabas No, me daba Era tipo pistolita de tazo de Chester Uh, todo tenías Lucas Yo no iba al almacén con los tres tazos Me lo daba el papá de ella a mí Claro Y era el primero de Rosario en tenerla No, no, claro Muy arriba Muy arriba Empezaba la campaña de la pistola de los tazos de Chester Y la tenías antes que nadie Hasta que llegaba al almacén de Paraguay Entre Salones y Urquiza ¿Sabes lo que pasaba? Y Y Entonces yo llegaba ahí al San José Y era Era un mask La mitad me odiaba Y la otra mitad me quería Compartías, prestabas Había un pelotudo que llamaba Leo Que andaba en skate Que te tengo unas ganas de cagarlo a trompadas ¿Por qué? ¿Qué te hizo, Leo? Uno que bardea siempre En los posteos de mi viejo Pero era compañero tuyo Pone mi hijo Mi hijo ganó Martín Fierro Y pero tu hijo en la escuela no sabés Uno de los chiquititos que andaba en skate Que le da cagada trompadas un día Mirá lo que Perdón Nos vamos a una pausa Imagínense lo que somos los seres humanos Que la vida que tiene este tipo Llena de un montón de cosas Mucha data, todo Y hasta ensañado con Leo Que andaba en skate Que andaba en skate En San José En San José habían puesto rampa en un momento Mirá lo que es la cabeza humana Está mucho verga, boludo Bueno, y no me dejó Mi viejo no me dejó llevarme el perrito De sabrosito Sí, porque después seguro Se tenían que encargar él Sí, no sé Yo tuve un Mastín muchos años Igual que el de Javier ¿Estás con ganas de hacerme esa, Rami? No, no, me pareció pertinente Sí, Rami, sí No, eso es un pug del orto Se lo metió en la boca ese No, no, está bien Uh, ¿ese quién es? Es la reta Es un pug, el de Men in Black ¿Qué hijo de puta? El que lo diseñó Ponele más cabezas Sí, feo, feo Es el jinete sin cabeza el perro ¿Quién lo diseñó? Ponele más perro Ponele más cabezas en el laboratorio Hay unos perros que son feos, feos Como decía mi abuela Si vas a hacer perro para trolos de Palermo Hacelos bien María Benita decía eso Y es verdad, loco Porque los franceses No respiran, no culean, no corren Tiene mucho quilombo A ver, yo si diseñé un perro Pongo imprimir Y me sale haciendo Toco control Z Porque hay algo que no está bien ahí Hay algo que no está bien Con el silencio para que no molete el vecino O sea Algo está fallando Es como un auto que vos escuchás que hace Y es un Audi Vendido como Audi Vos escuchás Y decís Gorda, lo voy a llevar al mecánico Sí, sí Un perrito que Porque son cuatro cosas las que hace O sea, es respirar Comer Comer Correr Y chupar Sí, lamer Mover la patita Así Esas cinco funciones tienen que estar como bien instaladas Si no, hay que Control Z y diseñar de nuevo Si es un perro diseñado Si es un callejero hecho a polvo villa No, esos son los pillos Esos son lo que se Van cantor No lo vacunes Pero además te das cuenta que son superiores Literal Son superiores El bocho Son inteligentísimos aparte Es que al perro sí la escuela de la calle lo hace superior Para la convivencia en la sociedad Total Sí Como la vida misma Sí, pero por ahí otro después Pero por un contador público, un escribano, no ¿Entendés? Carreras Sí, pero tener calle Siempre suena El perro ese sabe jugar al truco O sea, vos le decís Pero el perro solo ¿Cuál era más alta de estas dos? De basto Perfecto, listo O sea, ese Sí, sí Es pillo Rami No te ofendas, eh No, listo Escuchame, ¿tu mastín napolitano vive? No No, se murió hace muchos años No, el detalle que iba a sumar Es que el único problema que tienen esos perros Es que no tienen conciencia de su tamaño Como todo lo grandote boludo del mundo Eso es lindo Se auto perciben más chiquitos y Es un huevón, digamos Y no te tratan bien como deberían con su tamaño Como tipo elfo Yo tenía uno Un golden Ringo se llamaba ¿Más noventa no tenés? No, bueno Era chiquito yo Y era muy grande Era un golden que ya es un poco grande Pero este era un golden grande Y yo tenía una cama Chiquita, una plaza Sí, como debe ser Bueno, era como cuando era chico Y el hijo de puta nunca O sea, no tenía el chip instalado De que no entrábamos los dos Era físicamente imposible El loco iba igual Se creía que era perrito chiquito Son increíbles Ay, mi vida Y cuando estaba por Yo escuchaba Que iba a venir a saltar a la cama Porque era tan pesado Que se escuchaba casi el Trutrum, trutrum, trutrum Decía, ahí viene, ahí viene Boom, salto a la cama ¿Piso de madera tenías? No, alfombra Viste que cuando tenés piso de azulejo Se escuchan las uñitas Sí, sí Qué lindo, lindo los perros Los perros son capos Mucho mejor que los perros No me barden a los perros Aguanta los perros callejero No hay mejor raza Que los Jack Russell Sí, es verdad Yo tuve Jack Russell Y son increíbles Y era un perro para mí total El Woody Era muy pillo Es el de la máscara Sí Muy pillo Son divinos A ver, el mío lo traje En un contenedor en Brasil Lleno de pulgas Con un día de nacido Hoy tiene 10 Es una crema Y es una crema Tipo de galgo Pero lo mudo 35 kilos Uf ¿Tanto pesan los galgos? Son enormes A ver Son grandes Son grandes No se sumen a eso De tener calle Vas a estudiar Estúpidos El Goni está en el chat Bien Obvio que hay que estudiar Pero les dije Que la calle te da un plus Ya empiezan a jugar con los gatos Dije que hay que solo tener calle Dije que te da un plus Se armó la grieta Ya empiezan a jugar con los gatos Bueno, tampoco podemos entrar Aguantelos gatos, Gru Tampoco podemos entrar En que el programa sea Que la perro gato Todo grieta Y todo piper rogato Re básica Dulce de batata O de membrillo De batata Membrillo Membrillo Verano o invierno Verano Verano Y para viajar Lo tenía debatía eso con amigas Como Y dependes playa o ciudad Qué época mejor Sí Pero qué Igual No importa Qué época Viste a veces No sé Primavera Otoño Pero dónde va su ponte El lugar Destino Bueno, para playa Obviamente verano Pero ponele para viajar Recorrer una ciudad Y primavera Para mí otoño Otoño es la colita del verano Y primavera está llegando No, y en otoño no tenés alergia El problema de la primavera Para mí es que es bastante Traicionera O sea Tenemos una concepción De la primavera Como esta de ahora No, fuchito Como que Uno tiene una imagen mental De la primavera Y después termina habiendo Mucha lluvia No está tan bueno Gatos, invierno Membrillo boca Bien Así se contesta Corta ¿Cómo está Madrid El clima, Francisco? Eres el que me pasa El clima de Madrid A mí igual Lo que La temporada baja Donde sea Claro Es que temporada alta Es difícil Para estar tranquilo Primero es más cara Y segunda hay mucha gente Pero bueno A veces a uno No le caen las vacaciones Justo En temporada baja De otro lugar O lo que fuera Debería ser más barata Debería ser más barata La temporada alta ¿Entendés? ¿Qué es eso? ¿Qué nos trajiste Unas cositas? Muchas gracias amigo Gracias No sé Igual si son vacaciones Obvio En cualquier temporada Bueno va con eso Jime Es que todo eso Lo que estuvimos haciendo Pará Todo eso estuvimos haciendo Hasta ahora Ah bueno Avísame Estamos debatiendo Fue tan orgánico No me enteré yo Fue tan orgánico Lo actué demasiado orgánico Ah sí Bueno buenísimo Porque si te fijás Todo eso Esto no anda Lula ¿Entonces todo culpa del toro? No Esto es culpa mía Ah no No Como viene la cosa El mejor momento para viajar Es ahora Y vos que estás Me siento re mentiroso Entonces ahora con la gente No fue actuado Yo estaba hablando Nosotros lo tuvimos que Lo hicimos demasiado orgánico Perdón ¿Soy un pelotudo? No Para nada No solo no lees No estás leyendo eso ¿Querés que me baje? No No quiero que te bajes Creo que como viene la cosa El mejor momento para viajar Es ahora Ahora Y vos que estás del otro lado Te cuento que llegó Cyber Week al mundo Y sin dudas Es el mejor momento para viajar Sí señor Aprovechá De una semana De ofertas imperdibles Ingresá en WWE www.almundo.com.ar O acercate a una No Sí Acercate a una De sus 120 sucursales Y empezá a planificar tu viaje Al mundo hace todo El viajero Nada ¡Al mundo! En Noruega Hacen 4 grados Upa En Minnesota hay sol Pero 9 de máximo Esa te la firmo Mayo 6 grados Sol Domingo 6 grados Para mí es mucho Tenemos una torta De los 100 programas Pero la cortamos mañana Que es viernes Sí No Podría que la mierda Va a estar la torta No, no, no Es nueva de los 100 programas ¿Qué decís vos? Es de hoy la torta Ah, porque ayer la vieron una story Pero es porque ellos la tuvieron No La de ayer fue el sold out Una torta del sold out No, ya sé, ya sé Esta dice Sí, sí, sí La tengo Bueno, ahí vengo Voy al baño y la busco Dale Dale Me quedé pensando Realmente ¿Cómo concha puedo hacer para viajar? ¿Cómo? Me dieron muchas ganas de viajar real ¿Pero cómo concha de algo Para conseguir dinero para viajar? ¿O tiempo? No, como a dónde ¿Cuándo? Y pero vos enero y febrero Más o menos Ah, porque vos estás produciendo En los programas de verano, ¿no? ¿Cuándo me voy? Se ríe Rami Conchuda solamente Tiene Miguel vacaciones No, porque Miguel Me puso como un chip en la mente Que me hackeó Que es que de repente En el medio del trabajo Y del programa Me dice Qué lindo Irte de viaje No sé dónde Y como que me quedó Se me dejó de importar La situación de estar trabajando Y dije Ay, qué lindo viajar ¿A dónde me voy? Y pero igual ¿Una semanita te podés tomar En algún momento? ¿A dónde? ¿Cuándo? Y pero pensás Armate un almanaque Para tener una semanita A veces con una semanita En el lugar correcto Te baja la datita Como Anda Kuwait Me dice uno ¿Dónde es Kuwait? Ni idea ¿Hay algo para hacer ahí? Recomendame Yo buscaré lugares más cerca Porque si tenés solo una semana Si no tenés tanto viaje Brasil por ejemplo Playa o montaña Ponle Brasil no quiero No, quiero algo distinto Algo Algo Que no sea Playa o montaña Algo Boni, ¿a dónde me voy? A Nueva York No, no me digas Nueva York Punta y Tacana No Punta y Tacana No, boludo ¿Te lo imaginas? No soy nada No tengo nada que ver Con Punta Cana Boni, deberías conocerme Tengo un calco acá Del Chaltén Boludo La Kuwait Bueno, andate atrás la sierra ¿Esto es Kuwait? Eso es Kuwait No sé ni dónde es Re sí, tras la sierra Córdoba Esto por ahora Re Hermoso Uy, Córdoba Buen lugar Córdoba Córdoba, Córdoba, Córdoba Creo que voy por ahí Claro, sierras Re Voy para esa Andate a Qué quijilloso sos Luqui Andate a Cuba También Ya fui a Cuba Ya fui a Cuba Entre Ríos Ya fui a Entre Ríos Costa Rica Sí, pero es muy caro Costa Rica A ver ¿Quién mandó esa torta? Chocolate Patisserie Hermosa Chocolate Patisserie ¿Son los mismos de la torta de ayer? Estaba muy rica Ah, ¿son otras? Ah, no sé si estamos a de hoy Ah, ok Andá Formosa Ay, qué rico Bueno Igual Estoy leyendo los dos chats En simultáneo Cartagena Ya fui a Colombia Hermoso ¿Y cuál fue el lugar? Es caro llegar a Costa Rica Pero allá es barato No, me parece que no Me parece que está todo dolarizado allá Uf, tremenda La gente comenta Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que nuestra alimentación Últimamente está Estamos como Que el punto va llena Que llena de granos como nunca De lo mal que estoy comiendo en este programa Que el puntita va llena Que la tortita Que la cosita salada Ah, entre arriba Andá a Albania, Luqui No, lo que dicen que está No voy a ir Porque todavía no me da Les traje Regalos Desde Chile Ay Hermoso No me quiero olvidar De que nos trajo regalos desde Chile Para que acerque sus ofrendas No Están Vi unas cosas en Instagram Viste que en Instagram Está la cuestión del algoritmo Que entraste en una Y te cagas Vi playas en Turquía Que son una bomba Y ahora se puso de moda Turquía Y está gente yendo a Turquía A las playas Viste que de repente se ponía de moda En un momento Estoy diciendo como de tendencia Aunque sea en Instagram Tailandia Tailandia Tailandia, Vietnam, Camboya Y todos los que podían ir Tokio Claro Ahora está Turquía Las playas de Turquía Parece que tiene Andate a Machu Picchu, Luqui Ya fui tres veces Uy, boludo ¿Cuándo vamos? Eso es en Turquía ¿Esto es Turquía? Ahí están los globos ¿Ves? Quiero irme Mirá, boludo Eso es Cappadoquia Donde están los globos ¿Puedo irme? Sí, ahora puedo decirte Pero te vas a ir a tu casa Mirá ¿Eso qué es? No, ¿Esto qué es? ¿Todo esto es Turquía? Ay, vos Wow Hacemos un buen programa De viajes Sí, sí Lo que pasa es que Pero solo para viajar Ves con hijos No podés Ah, claro No, pues no se puede A ver, pará Ahí está Qué linda torta, amigo Para otro lado La giré mal No, ¿Esto trajiste? ¿Esto lo trajiste vos? ¿Y saladitos no hay? Sí Ya llegan en cualquier momento ¿Sí? Sí, sí Uy, qué lindo Bueno Pará Hoy tenés Uy, encima Sí, sí, helado Sí, por eso No, la empresa dice Mañana la torta No es una columna Pero vamos a hablar de helados profesionalmente Uy Me interesa Y va a estar tremendo Y vamos a probar nuevos sabores y demás ¿Hay alguien a quien no le guste el helado? O sea, yo conozco gente que no le gusta el dulce de leche Sí, hay gente que le da igual Y no le gusta el helado Pero hay gente que no le guste el helado Y... No conozco, ¿eh? Pregunto por qué no conozco ¿Algún idiota? Sí, un imbécil ¿Eh? Un imbécil Pará, Lula Debe estar coincido con Lula Lula, hoy estás re picante Estoy re enojado El partido de ayer Pero pará, tu humor no puede Depender de un partido de fútbol Por tu culpa no hay hinchada de visitantes, ¿sabías? Sí Ah, por qué es marco Es mucho Sí, es insalubre, es insalubre O sea, porque el partido de fútbol es algo que además En última instancia no depende de vos tampoco No, eso es lo que peor me hace ¿Hago terapia? Sí, hago terapia ¿Hablas de San Lorenzo en tu terapia? No, ¿sabés que nunca hablé? ¿Por qué no hablás de San Lorenzo? Debería hablar de eso Porque para mí hay un re tópico ahí Re, re una fijación ahí Porque yo me doy cuenta que te cambia mucho el humor Yo en el último tiempo, los días que te veo de mal humor Veo a ver si hubo partido o no Y siempre coincide con que perdió o empató San Lorenzo Por lo general empató Empata mucho San Lorenzo, ¿no? Está empatando mucho ¿Es el resultado que más elige? Sí Está bueno Cuánto pibardo acá, ¿eh? El domingo voy a transmitir la transmisión oficial de Twitch de Independiente Me invitaron y lo tomo que vos No, está ahí, está ahí Pero es ahí, es ahí en la cancha Llega, en la cancha, en el estadio Lindo ¿Sos el coscu de Independiente, Luqui? Me produce un nivel de orgullo increíble Que no te dé de vuelta Y a la vez es re injustificado Porque yo no sé mucho Luqui, no importa No importa, no hay que saber tanto Sofi Martínez Sí ¿La empezamos a conocer? Sí, pero ¿De dónde la conocías? No, pero Sofi Martínez es una periodista No importa Yo no tengo nada para cortar Bueno, por eso Salió el canal de Boca Bueno Bueno, está bien Luqui, todos los empezás a conocer A Víctor Hugo Morales lo empezaron a conocer En un momento dijo ¿Quién es este pendejo de mierda que habla así? Yo les dije a los de Independiente Le dije a los que estaban organizando Le dije Chicos, miren que yo Están llamando a alguien muy No, no te bajé No te re Era algo que vos podés hacer Si es lo que hacés No te preocupes Está buenísimo, Luqui Che, para ti Vas a ir a hacer algo De Independiente Me refiero a que no sé tanto de Independiente Yo el domingo Escuché esta No, no es un chivo Yo te digo porque va a estar buena Pero lo que pasa es que tengo que nombrar una marca Bueno Voy a conducir la carrera de Red Bull ¿El domingo? Sí, acá en Capital Con autos todos diseñados Tipo autos locos Ah, tiene un nombre Sí, se hace todos los años Autos locos No, se llama así ¿Por qué no me hable? Pará, no Tiene, es, bueno Que cada uno se arma su Lo habéis llamado para ser jurado ¿Sí? Sí Bueno, va a estar jurado Uno va a ser IMA Pará Y son hechos cada uno en su casa En su taller Sí, creo que sí Aquí está Eh, manija Autos locos se llama Pellegrini Libertador Eh 1430 Pero quiero entender Cada uno arma sus vehículos Sí Y te tiran por una barranca ¿No? No, no Y se cayó Leuco Que iba a conducir él Y me llamaron a mí O sea, 5 de la mañana No picaste nada Lo llamás al gordo Le da dos lucas a más Y sabe cómo arranca Agarra, agarra ¡Qué maldita! Pero son autos que ya están preparados Que vienen de otro país O solo acá No tenés mucha data No, no tengo data Bueno Pero podemos preguntar Llamale a Manoli Preguntale Bueno Y también la gente del chat Está acá A ver Yo puedo pedir Es la que se bajó Leuco Exactamente Eso, ¿una cucharita? Sos el reemplazo de Leuco Sí, ya sé, ya sé Ah, porque él había comunicado Y se había bajado Sí, pero después se hizo el domingo Y él tiene morfi Ah Bueno Voy a ir Es buenísimo La cortó Michael Fox La torta preguntando No Puso Mauro Grassi En el chat ¿Dónde voy re loco? Sí En Libertador Y ya te digo Pellegrini Y Libertador Está la bajadita Donde se tiran los autos La gente se anota Y hace sus autos Luqui Me copa ¿Sabías que Hablando de autos Estás en una carga de combustible Para robarte Todas las miradas En el semáforo? ¿Eh? Porque llega la promo Motorizados de Golf Bien Y vos podés ser el ganador De un scooter Sanela Edición limitada ¿Cómo podés participar? ¿Cómo? Es la estación de servicio Que la estética más me gusta ¿Cómo podés participar? Frená en Golf Cargá 700 pesos o más En combustible Escaneá el código QR Y participá Si comprás lubricantes Sumás Tres chances más ¿Ok? Preparate para sentir El vientito en la cara Promo motorizados De Golf Golf Bien el memo Sí, obvio, obvio Tiene tus colores Azul, naranja Me encanta la estética Esa gama de colores A vos te encanta Tengo un casco de Golf Claro ¿Sabés? ¿Viste que Ahora entramos Yo sabía que iba a pasar esto Entramos en la de batir récords Sí Bueno, después Para mí lo de los Spiderman Empezó una ola Sí Que ahora siguió con lo de los fititos Sí ¿Vieron eso? No, no lo vi Sí, 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 claro Lo de los fititos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Una cucharita? No, no, no Yo quiero, yo quiero Yo quería una cucharita Come, Lugi Pero dale Si es un abocadito toast Ahí está ¿Querés? Sí Está de buen humor ¿Estás comiendo torta Y ahora comí un abocado? Por eso yo después me siento mal de la panza ¿De quién es, Goni? Digo ¿Y por qué pediste un abocado toast? Porque tengo Me estaba medio bajando la presión Y tenía que comer Pero avisá, Goni Bueno, pero entonces no te lo comamos entero Pensé que estabas afligido ¿De dónde es? Justo creo que estaba por aportar algo Sí, re Perdón Estaba por aportar algo a la mesa Y Goni me puso eso Uy, Goni Bueno Orange pepper, ¿no es? Ay, Goni ¿Qué es esto? Uy, no Me dejás retirado, amigo Es una reunión, amigo Te has panchado con palta No puedo llevarte huasqueado a una reunión Eso no es huasqueado Tenés acá palta No, está todo Gracias, Goni Qué bueno que sos, Goni Sí, boludo Mirá lo que es esta foto ¿La pueden ponchar la de todos los fititos? Es muy linda Más de 600 autos Fiat 600 Se juntaron en caravana Desde el autónomo de la ciudad de Buenos Aires Hasta el museo del fitito Así lograron romper el récord Guinness De la reunión más grande de estos vehículos A nivel internacional Qué lindo que son los fititos Había sido la anterior en Italia Qué lindos son Boludo, es un lindo objeto ¿Y te gusta la nueva edición? O sea, el 500 O no, no, claro No es 600, es otro No, es otro modelo Pero es como un fitito moderno Como el nuevo Mini Cooper Bueno, como hicieron con el escarabajo Con el Volkswagen El New Beetle Qué lindo era el New Beetle, boludo Cuando salió Es el Volkswagen Hermoso Lo tenía una amiga Era hermoso Era cancherísimo Ahora, ¿no pueden hacer exactamente Con la misma carcasa? Porque lo que sería increíble es el auto El mismo O sea, que vos veas la misma carcasa Con los mismos colores Con el mismo material, todo Pero que adentro tenga un motor nuevo Sí Bueno, buscate el Mini Cooper El Mini Cooper viejo El de Mr. Bean El inglés Ah, el original Eso, boludo Me encantaría tener uno, boludo Qué lindo Mr. Bean ¿Viste la serie esa que está? Toda, sí No, no Pero la última Que es ahora, actual Creo que está en Netflix Pero no es Mr. Bean Es Rowan Atkinson El actor Es el actor Bueno, claro, sí Pero que es toda una abeja Ya te vi, creo que ya No la vi, no la vi Buenísima ¿De qué se trata? El chabón le entra una abeja en la casa Y está 10 capítulos intentando sacar la abeja de la casa Es la abeja contra él Es como el capítulo de la mosca de Where are you in bus? Bueno Bueno, Dios Está muy bien, está muy buena Rowan Atkinson Lo hizo Johnny English, un detective Es un capo Mirá, ese es el new Bueno, ahora Imaginate ese auto Imaginate ese auto Pero adentro Nuevo Nuevo O sea, con los asientos que tenés hoy en día Con la pantallita del GPS Pero así Igual Ese fuera Me encantaría Me encantaría La carcasa antigua, Luqui Es demasiado dura Eso es peligroso Como un Falcon Ok, ok Para un accidente Es peligroso porque la peor parte se la llevan los pasajeros Ok Buena data Chasis, Luqui, no carcasa Es verdad, es un celu Bueno, no hace nada de autos Los chasis no cumplen con los requisitos de seguridad de hoy en día Eso es espectacular Bueno, pero seguro los pueden imitar de alguna forma O sea, es como hacer la imitación La estética Lo que importa es la estética Lo mejor es los Los que están restaurados, Luqui Esos son increíbles Viste lo que restauradito Tipo en Mercado Libre hay unas F100 Nico Cabré hace eso Restaura autos antiguos Me está jodiendo Sí, le encanta Pero tiene un tallero para él No, tiene Creo que uno o dos No sé si ahora tiene Te vas a Becam De Becam a Yellito de Gregorio En dos fotos Sí, bueno Porque Esto es otro palo Más futbolero En cambio el otro es No toquen las cosas No es como hacer reggaetón a lo bitle Dale ¿Qué me decías? Nico Cabré Tiene Él hace esas cosas ¿Para él? Sí Ah, se los queda a él Sí, sí, sí Ah, hermoso Debe tener uno o dos No sé, pero le lleva tiempo Lo va haciendo Comprar un malo cagado a palo Sí Qué lindo Hay un producto de Hay un producto Perdón, iba a decir Un programa de Guido Casca Sí ¿Cómo se llamaba el que remataban? Tenías que ir Ah, genial Que te negociaba Sí, que te negociaba ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Qué precio? Tienen todo 15 años acá, Luqui ¿Cómo se llama? No, no Es que no No era el programa Era un juego dentro del programa Ah, era una sección dentro del programa Sí, sí, sí ¿Era el de las puertas? No El de A todo o nada A todo o nada Ah, gracias Gracias al chat de Twitch Por existir en mi vida Bueno Y va un loco Con un auto restaurado Sí Ese episodio es excelente Porque Lo entra al estudio Lo entra Lo quiere vender Sí, y además Guido actúa excelente Todo el momento de ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo? Uy, ¿y dónde está el auto? A ver, seguime con la cámara Parece como que se desestructura ¿Invitamos a Guido? Sí, obvio Dale, dale Graciasísimo Guido ¿Está al aire hasta ahora? Ah, está al aire ¿En la sien? Ah Ah, porque la primera es Santi Es del Moro Sí, sí Y después Guido Sí Ah, encima la rompe Sí Eso Sí, es un exitazo Algún día que puedas faltar Que lo dejen faltar Igual en la sien no lo Bueno La negra lo mismo Sí Bueno Entran obviamente el auto al estudio Y es un objeto hermoso Y vos te das cuenta el tiempo que le dedicó el tipo Para dejarlo así como estaba Obvio Cada pequeño detalle es un trabajo Sí Y aparte esperar que te cromen el coso Que te venga el coso Que llegue el cuero El tapizador Si te metés en una Los que están en esa viven en esa Sí, sí, sí Es una pasión hobby Qué lindo Un laburo Qué lindo igual Es buena la búsqueda ahí Que no se acuerdan del programa de MTV Enchulame la máquina Sí, sí Claro Pero eso también a veces lo hacían más grasa O a veces le mantenían en lo vintage Pero a veces le mantenían en lo vintage Y quedaba una linda Especial Una estanciera Buen programa Yo lo revivía Bueno, ¿con qué seguimos chiquetes? Estoy para algo salado ¿Saladito? Eh, sí O tenemos helado Y tenemos fabaloro Tenemos salado y tenemos fabaloro En un rato Bueno, pero ya Yo iría con salado ahora Y después helado y fabaloro Vamos armando para ahora, eh Vamos armando para ahora, Lula Sí, vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Che ¿Qué? ¿Qué es eso? Chicos Está apagado Ahí está Ahora que recién estamos a 9 de noviembre Y ya llegó la Navidad, Luqui Eh, productos que vamos a tener Mirá lo que es esto Pan dulce Pan dulce, turrones, garrapiñadas Pasa de uva y maní con chocolate Budines, bolitas de chocolate Almendras y avellanas Este es el best El tipo alicante Ah, familia día también Esto es todo producto día Qué lindo Con día llegás a compartir las fiestas A compartir la alegría Encontrarán día todos los productos Y disfrutá de gran calidad Al mejor precio Perdón día Yo sé que tenemos que hablar De los productos navideños Pero a mí las papas de tubo No me las quita nadie No, pero a mí esto me encanta Todo producto navideño Pasas de uva con chocolate Es hermoso Abrilo, abrilo Además aprovechaste el 13 de noviembre El Cyber Monday En día online Y en la app día Yo re estoy para empezar estoquearme, eh Eh, para la movida de Navidad Ya Boludo, compren los regalos ahora Es lo mejor que les puede pasar ¿Sabes lo que es el 23? 24 Ir al Unicenter Ir a Cabildo Me corto las pelotas Gracias Díaz Anda nomás Eh, bueno Estamos todos productivos Estamos buenos Vamos a ir con Uff Quiero sentir Vamos a ordenarnos Vamos a ordenarnos Tirá algo más de gatita del Movistar, Migue Perdón Upa Ayer hablé con un amigo Ojo Ah Me muero Bueno Lo quiero tocar yo en la viola Salvo que venga el que lo tiene que tocar En do mayor En do mayor Está bien Para mí va a venir el que lo tiene que tocar Escucha Sí, sí Decime Ah, no, porque no te lo puedo decir al aire Decime No, no, no te lo puedo decir al aire Ruli Babalfi A ver Vos Tiraste un tweet Sí Que decía Mucha gente está pidiendo La realidad Porque Mucha gente se quedó afuera Y gente del núcleo duro Gente que quería cantar Jason Minneapolis Danger en mi mayor Que quería cantar La Cortina en mi mayor Que quería cantar En mi menor Rockin' Around Rockin' Around Que quería ver Motonetas Sí La presentación de los chicos Algún video emotivo Alguna Bueno, diversas cosas Eructos Yo creo que nunca sonó un eructo No La campeona tiene que ir a defender el título Sí, sí Por supuesto Ok, la campeona tiene que ir a defender el título Muchas cosas estamos produciendo Y Un poco nos apena Que mucha gente se quede afuera ¿Me conocés a Cernadas? Segunda ¿Qué hago del sticker de Messi? Bueno, pronto tendremos quizás Novedades Y lo vamos a explicar bien Porque es verdad que Se explicó bien Pero que hablamos tanto Y entrar a la manija Y todo Siempre fue Perfecto Todos y acá nos bajaron La app Hicieron el código Y todo Y mucha gente se quedó en lista De espera Y quedaban más gente en cola Que más gente adentro del Movistar Entonces nos obligan a algo Sí Igual para Porque acabamos de cebar Mucha gente Estamos intentando Estamos intentando Estamos intentando Estamos intentando ¿Cuántas posibilidades hay? ¿40%? ¿30%? ¿Hoy? 50-50 Ok Por eso nos animamos a dar este gesto de Precaución Sí O sea, estamos optimistas Lo explicaron por el ojete Dice Lo explicaron bien Pero pocas veces Y la mayoría de las veces No hicieron ahínco En que Se buscaba el código En Amazon Music Que se bajaron un montón de personas La app Sí De nada Amazon Eh Ahí obtenían el código Y después tenían que llevar el código Al Movistar Arena Yo eso Yo no lo entendí ¿Vos lo explicaste bien? Yo lo dije Ya sé, bueno Pero mucho Bernie lo dijo desde el control Bernie Saquen tres No, no, no Pará No, no Pará Pará Vamos, retinemos No, además, perdón Hay Y no va a ser fin de semana Yo entiendo que hay una idea del otro lado Que es Che, dale, háganlo O sea, depende de ustedes y del deseo No depende de nosotros y de nuestro deseo Porque hay cosas logísticas Es un estadio que ya tiene fechas comprometidas No es que es Dale, hagamos otro y Si no lo transmiten en vivo No los veo más Dice Juan ¡Ándate al carajo! Transmití tu cumpleaños en vivo todos los años Si no, no nos podemos ver más No, no es así Sale un Francia, dice uno No entiendo qué quieres Segundo No, ya lo sé Bueno, yo te estoy segundeando, pelotudo Si va el memo, no voy Sería bueno que lleven herramientas, taladros y inalámbricos Y hagan una mesita o algo así Frente a diez mil personas Propuestas para el Movistar A ver La gente es muy estúpida, dice No es muy difícil Transmítanlo Explicaron mal Aguante River Sí Me encanta No pude comprar las entradas y estos días no pude verlos Me olía, me quemaba Pero volví a verlos hoy Bueno, bien Hacé la misma fecha en un lugar más grande No, no, ya está, ya estamos adentro Pero era el River Era verdad, era el River Hagan ramen para todos Era el River Era el River Lo que pasa que Es muy difícil producir River Necesitas mucho coso Exacto De producción Estaba ok River De hecho lo vendimos De verdad cuando lo vendimos Pero la realidad es que No llegamos a hacerlo este año Pantallas, sonido, luces Es muy complicado porque no está armado Como si el Movistar Por una foto de River lleno O estadio De show Mirá lo que es River lleno Y vas a darte cuenta la magnitud No, y recomendación, perdón Nada que ver Hablando de River Que hoy la gente se aleje de esa zona Porque hoy está el recital de Taylor Swift Se van a quedar ahí en la calle Parados No, de nada Muy bien, muy radial Y está muy bien eso En serio Y es más, están yendo re temprano Sí, por eso Ok Yo tengo Bueno, no importa No te falte, está temprano ¿A qué hora es el show? Y lo que pasa es que Quieren estar adelante, boludo Hay gente que está acampando Hace cinco meses Hay gente que quiere entrar con facas ¿Eh? ¿Facas? ¿Qué significa con facas? Con la faca, claro ¿Pero las tailivers tienen facas? No, pero es ilegal eso Sí, es ilegal Pero porque quieren estar adelante ¿Pero qué? ¿A fuerza de cuchillo? Claro No, a mí me parece que está Para el posta Para el posta ¿Dónde lo viste? Lo vi en Twitter Y las pias lo están difundiendo En grupos de WhatsApp ¿Es real? Busca la noticia, por favor Ok Yo fui al recital de Harry Styles Y vi gente que salió Picante Mordida 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 del campo VIP Real Lo vi con mis ojos Pero para Repicante Porque las chabonas acampan Y quieren estar en las vallas Claro Y cuando vos vas Tipo, che, permiso Si vos estás en las vallas Si vos estás Yo siempre me fijo Es como cuando vos te mudás ¿Qué tenés cerca? ¿Tenés un farmacín? ¿Tenés un día? No, no, no Vamos Si vos estás en la valla Mitad de show Comprar un panchito Te la regalo Es que por eso Sí, bueno Pero ¿Cómo te compras un panchito Y lo compras? Hacen tipo escuadro Como que hacen equipos Y tienen tareas Y tipo Ponerle Estamos nosotros en la valla Y me mandan a mí A comprar No sé Bebida Entonces voy yo Y compro Y vuelvo Y digo permiso Yo estoy en la valla Y te dejan pasar Porque estás en la valla ¿Tienes Rafa Diceo Las Swifties? Sí, un poco Sí Te rompé la pelota Igual todo bien Con las Swifties Cuando toquen jiji ¿Viste? Cuando toca Mirá Poné el video De cuando toca El pogo De jiji Si nos conocen Saben lo que tiene que ser Lo que más o menos Poné lo que es El pogo de las Swifties Ok Yo no entendí nada Bueno Ya esas cositas Las podemos ir agarrando Ay Ese perrito me encanta Uy, uy, uy ¿Cuál es la? Uy, uy, uy ¿Y cuál es la búsqueda? ¿Y cuál es la búsqueda? Pará Esto es lo que hablábamos El otro día De la cosa que va Sobre el mar Sobre el agua No, eso no es Eso es Wakeboard Vos decís a la tabla Ah, no Wakeboard Ah, ok ¿Sabés cuánto sale la tabla? Es a 8 palos En Mercado Libre 8 millones de pesos 8 palos Sí Está en Mercado Libre No vale la pena No, en serio Estos chicos Con honor a Peruvich Que vinieron aquí ¿Qué pasa chiquis? Solo quería mostrar Sus tablas Qué lindas son las tablas Che Eh, columna de Wakeboard Ah, así de fácil Es hacer una columna acá ¿Va a pasar muchas veces más Flor? Digo por si querés No, no Igual no se ponchó Eh Tan fácil es hacer una columna acá ¿Por qué decís? Porque columna de Wakeboard de pronto No Se acercaron a mostrar sus tablas Y a defender el Wakeboard Que lindo color que tienen todos, eh Sí Color Wakeboard ¿Cómo se llaman? Ya llegando a la cosa Estos son los que van a la Florida Los chetos de la Florida Ahí va Nombre y colegio ¿Todo bien, Colo? Bien, 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 morochín ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Colo te dijo? Sí, está bien ¿Con confianza? Sí, obvio Mirá, tenemos una escuela de Wakeboard Y el martes vimos el programa Y que estaban queriendo hacer un programa Desde un lugar de Wakeboard Sí, en el que estaba el cable Exactamente Nosotros somos Santa Tabla Wake ¿Dónde es? En Pilar Ah, sí En Sherwood Pilar Y bueno, dijimos Es la oportunidad de venir e invitarlos ¿Tiene playita? Tiene playita Tiene agua Tiene tragos Tiene comida rica Todo Me encanta ¿Y ustedes no nos lo pueden? Uy, cuánta edad Para abrir Uy, ellos me encantan Abranse, abranse No, no, no Cuánta edad No sacan protagonismo No puede ser Sí, amigo Sí Qué mierda es No, no, no Ay, Dios y la Virgen ¿Ustedes nos lo cerrarían para nosotros un día? Obvio Un lunes, un martes Lunes y martes Que estamos cerrados Pueden ir y hacer O sea, es más Yo te quiero ver en el agua, amigo Ok, bueno, perfecto Ahí salvavidas, Anchito Con B Con B, bueno, iremos Anotá el lugar todo Re Vamos a ir, vamos a ir Gracias, bestias Buen verano, bros Buen samen, amigos El perrito Me encanta ¿Cómo sonaba esa beba? Me encantan esos perritos Mirálos ¿Pincher es? ¿Cómo se llaman? Es un Modula un poco más Que yo entiendo Pupi Gangster Popper Popper Bueno, hago así Popi Gaga Bueno, no importa No importa A ver, a ver, a ver Señor, señor Estamos, eh Para hacer un día Muy buenos Sherwood Pilar ponen, eh Tenemos el Pobo Swifty, eh Ah, a ver A ver Mirálos Lula, ¿te podés hacer una consulta? Sí, obvio Porque hoy el programa gira en torno a vos Hoy es todo tu programa Bueno Me Hablando un poco de mundo fútbol y todo eso ¿Vos me podés explicar qué es Qué fue lo de Messi y el Kun? Lo de los eSports y todo eso No entendí Uy, los eSports Ah, ¿no entraste ahí? No, me dijeron offside total Yo sé, holis ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo está el comodín, no? Acá vení, acá vení Ahí, uh ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, querido Bien Eh, Crew Sports Es el club de deportes De eSports Sí, del Kun Agüero Sí Deportes electrónicos Tiene, exacto Tiene LOL Tiene FIFA Tiene varios Ya, no, me estoy riendo un comentario No, no, tranqui Dale, sí, sí Eh, sí Bueno, nada Y ahora se sumó como Co-owner Sí El señor Lionel Andrés Messi Co-owner es que se hizo Se hicieron socios Ahora son dos Dice el Kun Ahora no soy yo solo Ahora somos dos Y ahora Y esos son los dueños Aparentemente ¿Para qué se mete Messi ahí? No, es que para mí Estamos empezando a ver Tenés que empezar a soltar No agarrar más cosas Al revés Yo creo que estamos empezando Se acaba de abrir el portal de ¿Cómo sigue esto? Las cosas que empieza a hacer Messi O sea, Messi Tiene más tiempito ahora Claro Está más tranquilo La casa ahí Tuqui ¿Te imaginas él reaccionando a sus goles? ¿Él reaccionando a sus jugadas? ¿Él mismo? Sería epicardo Sí Prenda fuego Bueno, me retiro Hasta luego Messi la historia continúa Empieza ahora Claro Que es todas las cositas Que va a empezar a hacer Messi Con un poco más de tiempo libre ¿Cómo sigue esto? Bueno, para mí Hay que Las cosas tienen que ser Adentro de casa Vasijas Póteris ¿Te imaginas? Perdón Una historia de Messi diciendo Guillermo Salusi Un pibe del chat Uy No, no, no Dice Migue Se me rompió el lavarropas Y no tiene arreglo Si es verdad A ver, pará Déjame ver si el alias es su nombre Si es verdad Mandá un mensaje por Instagram Ahora, por favor Con tu nombre Que la cuenta tenga tu nombre Pará Porque si es verdad Se lo vamos a comprar ¿Están de acuerdo? ¿Regalárselo? Sí Yo no lo quiero pagar No, no, no Lo vamos a pagar entre todo A ver El 7, 9, 9 El alias me lo pasó Me pasó el alias Quiero ver si por lo menos Condice con su nombre Ese alias no existe Dice Uy Ah, no Lo puse mal ¿Qué es lo que se le rompió? El lavarropas ¿Y le vamos a conseguir Un lavarropas? Sí, obvio Guillermo José Salusi Es verdad Mandá un mensaje por Instagram Y con tu teléfono Y te llamamos Queremos saber si es verdad Paltano no se le miente Mirá que Ah, o sea El objetivo no es tanto O sea Es que Ver si es verdad Sí, obvio Y si es verdad Le vamos a conseguir uno Bueno Banco Solicitudes No manden todo No sean boludos Que manden solo saludos ¿Están empezando a pedir otros electrodomésticos? Para entrar ¿Está todo? Sí Dale, meta Por favor Lo quiero con cucurucho Vamos Que pasen ¿Me explicás de qué va esto de los helados? Hoy es la noche de las heladerías Ah, bueno Y es un planazo Sí Porque hay más de 400 locales En todo el país Wow Y donde tienen promos Dos por uno Por ejemplo En un cuarto de helado Va a haber shows Sorpresas En todas las heladerías Bajo cero Yomo Esther De Rosario La noche de las heladerías Punto com punto ar Pueden ingresar ahí Para tener más Más información Esto es una movida De la asociación De fabricantes Artesanales De helados Y afines Ok Ese logo lo tenés reubicado Este El de El de la H y la A Me encanta El helado artesanal Lo tienen reubicado Están mil heladerías Hola Bueno 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 Buen día Bueno 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 Vamos a hablar de helados Uy se re pica Preguntas de helados Inquietudes sobre helados Nada ¿Todo bien? Pará que Bajame la música Que están lejos Y Bueno Todo muy bien Agarramos ¿Cómo le va Gabriel? ¿Cómo va? Buen día Un placer ¿Usted qué representa aquí? Y aquí soy Yo soy el secretario De la asociación De heladeros artesanales Vine con Maximiliano Vine con Maximiliano Que es el presidente De la asociación ¿Mascarpones? ¿Se llama encima? Macarron Así que Gracias por este espacio Por recibirlos Y estamos En la semana No solo la semana Más feliz de todos Sino hoy Tenemos la noche Más feliz de todas las noches La noche de las heladerías Me gusta Y la pasión de ustedes Por los helados O sea Para realmente Para embandelarse en esto Y laburar esto Toda la vida ¿O no? Es así Venimos 50 años Tienen la asociación La iniciaron los italianos Pero hoy Con una identidad argentina El helado ya Que es muy fuerte Y es referente A nivel mundial ¿Y una asociación de heladeros? ¿Cómo nace? ¿Con qué fin? ¿Como medio sindical? No, no, no En realidad Nació con un concepto empresarial Cuando esta la fundaron En el año 1972 Los inmigrantes italianos Con la idea Gelato El gelato italiano Con la idea De fomentar Y difundir Las cualidades Del auténtico helado artesanal Rico, sano y natural Y desde ahí Se empezaron las campañas Pensando siempre En la valoración ¿Qué es eso? Me parece el pingüinito De Toy Story 2 Menos mal que no le servimos El helado todavía Esternudé Y nació con ese concepto De valorizar el helado 100% artesanal Con productos Vos te agarres tranquilos Si no habla Es porque está rico el helado Y con ese concepto Y la verdad que bueno Hoy ya ¿Algo más que le brandear? Perdón chicos Perdón Está hablando el amigo Queremos escuchar 50 años que empezó Esta asociación Con estos conceptos Del helado artesanal Hoy es increíble Todo este desarrollo En todos estos años La valorización Que tiene el helado argentino Y te diría hoy Con tanto turismo La valorización Que tiene en el mundo Estamos orgullosos De la calidad argentina Que tiene el helado artesanal Hermoso todavía Entonces pará Hermoso Vamos todavía Quería decir Hermoso todavía El helado one El helado one 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 In the world Italia No sé Nosotros nos subimos al ring Ah nos podemos pelear Nosotros nos subimos al ring Los que estuvieron Imaginate que vamos a competir Cada dos años Competimos en la copa del mundo Del helado ¿Quién ganó la última? Italia Italia Esperá Esperá La hacen en Italia La hacen en Italia Ah la organizan ella La organizan ella Pero estamos ahí Salimos terceros ¿Y segundo? Segundo Japón Francia Francia Es verdad Porque salió cuatro veces Campeón del mundo Francia Ah me traes una Ah tengo una Escuchá ¿Y Japón de qué La va en mundo helado? Mirá Japón no inventó La computadora Pero es esto Que me preguntaron ayer Tras montar ni chocolate No 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 Lo tenemos aparte Acá te pusieron dos sabores Que son Esos son los sabores nuevos ¿Qué son? Ese es uno Bombón argentino Que es un Es un bombón argentino Bombón con crema de maní Y chocolate Y pedacito de maní Y después una sorpresa Abajo Que viene Un desprendimiento Desde el año pasado Que no sé si escucharon El dulce escaloneta El año pasado Que fue Ah sí Dulce de leche Cucurucho Y chocolate blanco Él la baja A ver si Migue Descubre No tanto como empieza Porque como empieza Más fácil Pero sí como termina Como termina Pará Pero pará Son distintos Y Luqui ¿Qué está comiendo? Zambayón A ver me vas a probar Pará pará ¿Es de un objeto? No boludo ¿Por qué le hicieron Primero los hombres En este programa siempre? Sí A ver Pará pará Luce de leche Tiene un dejo A lo último Tiene un sabor Pará ¿Pelota de fútbol? ¿Cuero? No te imaginás ¿Pelota de fútbol ese? Pará pará Es algo que no se identifica Es algo que no identifica A los argentinos Un dejo al final Acá En garganta En garganta Mate Mate Muy bien Muy bien Es verdad Ahora sí Bueno Bueno Es un dulce Es un dulce de leche Con una infusión De cierro a mate Muy sutil Para que Prevalezca el dulce de leche Pero también Se siente al final La cierro a mate Muy bueno Pero estos nuevos gustos ¿Dónde los vemos? ¿Dónde van a estar? Van a estar en 400 200 heladerías En todo el país Hoy Especialmente En la noche de las heladerías Entrando A la noche de las heladerías Punto com punto bar Van a encontrar Para ir A la heladería más cercana Para disfrutar Del dos por uno A un cuarto Y aparte Estos dos sabores nuevos Ok ¿Puedo hacer una crítica? Por supuesto Disculpame Esto está Ya te lo podemos dar Entero grabado En alta calidad Yo para que no te preocupes Viste que era Bien Escucha Tengo una crítica A ver Yo necesito Que se instale En este país Como medida Disculpame Agarrémonos de la mano No, no, no Necesito que se instale Necesito que se instale El tercio de helado Un cuarto Me queda Un poquitín chiquito Y medio kilo Es un montón Entonces necesito Que empiece a hacer 330 Eso Ya rompélo vos No No, es una pavada Chicos, no Es clave ¿Usted sabe leer el pensamiento? Un tercio de helado Es un poquito más Es como para Es como un cuarto O sea, un cuarto ya Un cuarto para mí Es lo que se pide Es la medida Es la medida oficial Claro Para mí es que se toma Un cuarto entero Yo Bueno, para mí es una banda No Es una banda Es una banda No, no Es mucho más que un cucurucho grande No, no, no Perdón, perdón Perdón Es como el que se El que se toma un cuarto Soy yo Y vos también Es el que se come Ocho empanadas No Un cuarto Es el que se come Ocho empanadas No, un cuarto Son cuatro empanadas Sí, es el que se come Cuatro empanadas Son cinco No, no, pero hay algo Que lo diferencia a las empanadas Del helado Y eso tengamos los claros Por favor La empanada No, no, no Que vos fijate Cuando vas a un asado Y te voy a preguntar Te decís el por qué Cuando vas a un asado Y estás lleno Y de último Te dicen No quiero más No quiero más Y después viene el helado Aparece el espacio Pero no es el espacio Las empanadas Van directo al estómago Y el helado Va directo al corazón ¡Eh! Te la vi vení ¡Travieso! ¡Qué poeta travieso! Por eso somos artesanos De la felicidad Porque el helado No pasa por el aparato digestivo Va directo al corazón Te da gratos momentos ¿Te puedo decir algo? Diga ¿Te puedo decir algo? Diga Si eso fuese así Sí Nos moriríamos Pero solamente con el helado Con el resto no Pero perdón Te voy a decir en serio Si vos metés El corazón Bueno, mira Está Laura Favaloro afuera Ah, perfecto Bueno, de verdad Si el corazón adentro Si el corazón adentro hay sangre Sí ¿Ok? Bueno Si vos en el lugar Donde va la sangre Vos le ponés helado Yo te juro por mis hijos Que te morís No Y no sé si está bueno Para la marca bajar esa línea No, no Pero te morís de amor Y de pasión Eso para todo Arjona Sos Terminator Al lado de él Esta es riquísima Hay alguna Puedo preguntar ¿Hay estadísticas? Tipo Se consume más este gusto Que este Que este Que este Sí Los sabores más consumidos Están dentro de los dulces de leche Pero el chocolate con la almendra También viene Ah, mirá Que noble Segundo De las frutas ¿Cuál es la que más pica en punta fruta? Y el limón como línea tradicional Ah, mirá Histórica Y hoy Y el mix de fruta también Está muy de moda Hay que tener en cuenta Que en el lado artesanal Tenés un 50% de fruta natural En el helado Entonces ¿Por qué también la gente elige Algo fresco Cuando hace mucho calor Y natural? Que está bueno Porque tiene ¿Tienen algo fresco ahí para probar? Para bajar toda esta cremosidad? A ver, tenemos allá El helado se toma o se come? Y tenemos los demás kilos allá Se toma Se toma Se toma Porque en realidad Una de las características del helado Tiene que ver con la textura Sí ¿Sí? Porque vos tenés que tener un helado Que cuando lo ponés en boca A una determinada temperatura Y que tienes una temperatura justa Se te tiene que disolver en boca No lo tenés que estar masticando Perdón ¿Y si se toma ¿Por qué es dame un kilo y no un litro? Porque el litro tiene aire Y el kilo no tiene aire No es lo mismo el kilo de pluma Que el kilo de hierro Me voy Discúlpeme Me voy ¿Cómo? Terminaban todos peleados No ¿Por qué? Porque Porque es el tema del volumen Cuando vos te están poniendo Te están diciendo un litro O cuando recibís Un paquete de galletitas De papas fritas Que está lleno Uy, qué inflado que está Y va a ser El helado Puedes tener En el caso nuestro Tiene aire Porque si no sería un masacote Pero tiene una incorporación del aire De alrededor del 20% Pero se vende por peso Pero cuando vos estás vendiéndolo por volumen Estás vendiendo el volumen No importa Acá cuánto pesa Y a veces Pasa que el volumen Es del 50% Algo interesante Es el helado Es el único alimento Que se consume congelado No hay otro A 16 grados bajo cero A menos 16 ¿16 tiene? 16 grados Entre 12 y 14 Hasta 16 se puede Pero otra cosa Que tiene que ver con el trabajo Ah, por eso en el freezer Siempre queda masacote Porque está a 4 Claro No, está a 20 22 grados Menos más Por eso Otra queja que tengo al sistema Es que las heladeras Uy Deberían venir en el freezer Dividido en dos el freezer Y que un espacio Sea para helado Bueno, lo que nosotros recomendamos Disculpame Jimena Lo que nosotros recomendamos Que cuando vos tenés Un helado en el freezer Y sabés que lo vas a comer Bajalo un ratito Antes a la heladera Y que no te agarre La desesperación Viste De los doblacuchillos Y a cuchara, perdón Justo vi en Twitter ayer Que ponían Que para que no se congela El helado La tapa En vez de dejarle La tapa de telgopor Le tenés que armar Una tapa con film Que así conserva Su textura original ¿Esto es cierto? Lo leí Como que todo el mundo Lo estaba Igual va a estar La temperatura Va a estar duro igual Va a estar duro Ah, no es Entonces es real Es más, la tapa Le va a conservar la temperatura Si le ponés con film El frío va directo Es como el agua Es permeable Y otra cosa Que hizo la asociación También cuando se hablan De modas Y que en realidad No es moda Sino un trabajo De nuestra asociación Es el famoso pistacho Uy, pistacho Pistacho Que ese surgió En realidad Cuando empezamos A participar De la semana De la cocina italiana Y dijimos El pistacho Que teníamos aquí En Argentina Era un pistacho De dudosa procedencia Que era un color Medio fluorescente Medio Medio fluor Y empezamos a trabajar Con productos italianos Y hoy estamos Con el sistema De la importación Con productos argentinos De San Juan Pero para Estos sabores No son los que están En todas las heladerías O sea, cada heladería De ignorancia Cada heladería Hace sus sabores Van haciendo Van haciendo sus sabores Y van haciendo creaciones Y a ver Una, digamos Una gran mayoría Están en las heladerías Después algunos Van haciendo algunos Sabores distintos Lo que vamos proponiendo Siempre es Sabores nuevos Pero este ¿Dónde está? El de la asociación ¿Solo en la asociación? Digo, este Nosotros acá Venimos en representación De todas las heladerías Después cada maestrito Con su librito Entonces la idea Que así surgió El tema de las noches De la heladería Que por suerte Surgió Pero no sucedió Y ahora digo ¿Por qué? Surgió con la idea De que vayan recorriendo Todas las heladerías Y vayan probando Porque cada una Tiene una impronta Mejor, peor Distinta Y con determinadas características Pero cuando hicimos La primera noche Ya hace siete años atrás Las heladerías Se desbordaron de gente Entonces teníamos cola De 50, 60, 100 metros Entonces no podían Hacerle un recorrido Pero la idea Original era esa Que recorran Que prueben Porque cada una Tiene una característica Distinta No digo mejores Si no digo distinta Perdón No perdón Se animan a comprometerse Con ¿Pueden nombrar Algunas marcas de heladerías O no da? No Porque bueno ¿Y nosotros? No No Perfecto Nosotros somos nacionales Y representamos La heladería chiquitita Del interior La que está allá atrás Del Chaltén Del Chaltén Del Chaltén Hoy presentamos a todas Hoy la noche Las heladerías Están en el Chaltén Pumamarca En Ushuaia En un montón de lugares Heladerías familiares Que la laburan todos los días Y que está la familia El hijo El papá El abuelo Aún laburando Y entonces la idea De nuestra asociación Es eso Reforzar esa idea ¿Me pueden defender Con uñas y dientes Como si fuesen abogados Del sabor? La crema del cielo Que para mí Hay que erradicarla De la tierra Pará No todos me digan Todo que no yo Ellos van a explicar Disculpame No podemos defender Lo que no conocemos ¿Qué quiere decir? Que desconocemos ese sabor ¿Crema del cielo? Claro A él le parece pésimo también Una de las características De los helados artesanales ¡No! Sienta un precedente Pensé que me estaba retando Bien carajo Me dice No, 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 no ¿Qué dije mal? Y esta me estaba diciendo Sí, es una mierda Antes te hablé de la textura Uy, lo que te están cancelando Acá en Twitter Que vengan todos los boludos De azul Lo de crema del cielo Que vengan los pitúforos Que vengan todos Crema del cielo Crema del cielo Están todos los cremitos Acá tuiteando Migue Migue Antes te hablé de la textura Otra de las cosas De las características De un helado artesanal Tiene que ver con los colores No puede tener colores Destridentes En el helado artesanal Porque obviamente Está hablando de Cosas de colorantes Nosotros no usamos colorantes Vos ves en el caso ahora De un pistacho Que no es un verde Es un verde Tenue, verde Amarronado Que es como es la fruta Porque la fruta Si bien es verde La que le da sabor Es el tostado Que rico que el pistacho Bueno Pero vos fijate El sabor como cambia En tu casa Cuando compras un pistacho crudo Tostalo un poquitito Y vas a ver como ese sabor Los arteneos Los arteneos Un cachitito en el horno bajo Y vas a ver Que es otra historia El pistacho en Italia Le llaman el oro verde Porque es muy preciado Nosotros empezamos a traer El pistacho italiano Y ahora empezamos a usar También el pistacho De acá de San Juan Que es muy buena calidad Pero muy buena calidad Que en realidad Antes se iba todo Ese pistacho Iba todo para afuera No quedaba nada En el mercado argentino Hoy los heladeros Estamos utilizando Muchísima cantidad Del pistacho argentino Y en Mendoza Allá se empieza también A sembrar pistacho Uy bien Si que rico Amo el pistacho Y un carajo En la zona de Sicilia En el Bronte Está el mejor pistacho del mundo Bien Hay un Ustedes con los años Que trabajan En este rubro ¿Tienen forma de detectar Así de forma prejuiciosa Cuando alguien Entra a una heladería Si le gusta la menta Granizado Solo por la cara Pasa 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 Pero hoy Este me va a pedir Ese gusto Hoy es la grieta La menta granizada Está en la grieta Porque están La que la aman Lo que la aman Es menta granizada Y los que odian Menta granizada Tal cual Pero perdón Igual Y la crema del cielo No está ni en la grieta Está afuera No, está afuera ¿Escucharon? Idiotas Quedó afuera Vayan a chupar Una de esas cosas de azúcar Rosas que te dan en los circos La crema del cielo No es un helado Acabo que preguntaste Lo del pistachero Acá están Son los árboles Donde pueden ver Unas máquinas Los estoy mostrando A él Buscamos pistacheros Los sacuden Para que caigan Los demás Tiki 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 Caigan Caen dentro de una Bueno Que los recoge Como un embudo Que los recoge Y así lo cosechan Ahí tiene el movimiento Hace unos 15 años atrás Gaby ¿Te acordás? Trajimos el primer pistacho De Italia Y no lo vendíamos Porque la gente No entendía Que era distinto A lo que había En el mercado Era un pistacho Como este Tuvimos que volver A insistir Volver a insistir Así durante 2 o 3 años Para que El paradar cambie Para que cambie El paradar Porque Esto es el verdadero pistacho Y hoy hay una cultura Del helado argentino El consumidor Tiene un paradar Que te dice Lo vemos en el Instagram Que te dice No, no, pero pará No conseguiste pistacho ¿A dónde voy? Es impresionante La cultura Del helado Como ya está establecida Como la cultura del vino O sabe el argentino Diferenciar una buena carne De otra El helado ya está instalado También En algo De todos los días Y algo para agregar Que cuando fuimos La primera vez a Italia Que nos fuimos a sorprender Por el helado Y no lo hicimos Solamente con dos sabores Que era el pistacho Y la nochola Pero tenía que ver Con el procedimiento Nochola La nochola La nochola La avellana Ah, tipo el nutelón La no, nada de eso Y cuando vinimos acá Y empezamos a trabajar Con esos sabores Cuando viene el primer italiano Le pregunto A ver cómo veía El helado argentino Y él con respecto Al italiano Y él me dijo Me dijo una definición Que al principio No la entendí Después sí Que me dijo Que el helado argentino Es similar a los helados Comparado con el italiano Con el helado de pueblo No con el helado de ciudad Bien Me gusta Porque el de ciudad Es el volumen El consumo intensivo Y el de pueblo Está rompiendo los huevos Exprimiendo la fruta Haciendo de margar Muchos colegas Lo que nos dicen Es esto Que dice El italiano se aburguesó Se va a jugar al golf Utiliza ya otro polvo Para hacer helado No quiere más exprimir fruta No quiere romper huevo Nada Entonces dice Se aburguesó Por eso el helado Como dice Gaby De ciudad No es Te lo dice la gente Che pero No comí tan buen helado En los lugares donde está La plaza central La municipalidad Y la heladería Esa es ¿Qué ingredientes lleva el helado Más allá del gusto en sí Como sea el cacao La frutilla Lo que fuera ¿Qué tiene que tener Leche Crema Lo diferenciamos En los helados de agua Los helados de crema Blanca Tenés también Por ejemplo Lo que es la fruta Todo lo que Fruta Chocolate Almendra Nueces Azúcar Por supuesto Lleva Distinto tipo de azúcar ¿Y huevo también? Sí Huevo El samayón Todas las cremas amarillas Las cremas amarillas Los chocolates también llevan huevos Por eso también decimos Que el helado Que en un momento Capaz se pensaba Que era una golosina Y el helado No es una golosina El helado es un alimento También Porque tiene proteína Vitamina ¿Se mastica o se hace? Yo lo paladeo ¿Yo lo paladeo? ¿O lo masticás con muelas vos? No Yo creo Mirá Nosotros hoy Estamos en una campaña También parte de este tema De la cultura De cuidar el medio ambiente De que traten de utilizar La menos cantidad De cucharitas Y va a salir grosero Pero no es la intención Chupen el helado Obvio En realidad En la lengua En la lengua Está el verdadero sabor Y después dicen ¿Cómo lo hago? En realidad El helado se empieza A chupar De abajo para arriba No de arriba para abajo Porque lo volteás Entonces empezás alrededor Para arriba Y no se te gotea Claro Vos le hacés la cintura Claro Primero te asegurás Que no desborde el vasito Exacto Cuando yo era chiquito Mi papá me decía Ojo Luque Ahí empezó todo No, no, no Cuando yo era chiquito No, Luque No, no, no No, Luque No, pero no es Yo tenía No, Luque No, no, no No, Luque No, no No, no No Escucha Confía en mí Bueno Cuando yo era chiquitito Estaba teniendo el helado así Sí Mi papá ya había comido su helado Me decía Te lo emparejo Como para que no se le llegara Te choreaba Te choreaba Claro No te diste cuenta No me empareje más el helado Bueno, si podés Sí, sí Sí, está vivo Está vivo Bueno Y otra cosa Que vos recién hablaste de chico Que es algo que tiene característica el helado No hay un producto gastronómico En la vida de un ser humano Pícalo No, aparte de eso Para distintas situaciones Que tiene una trazabilidad En la vida del ser humano Cuando ya te liberan al bebé Que podés llevarlo a una determinada heladería Que ya puede comer helado Cada uno va Como barra brava A su heladería preferida Sí, claro Obviamente tenés los medios para filmarlo A ver la cara que pone Pero a partir de ahí Hasta mientras respires Hay un momento para helado Maxi Gracias amiga Un aplauso para el helado Carla Gracias Carla Carla viene acá Carla está nerviosa Y yo dije ¿Cómo vas a ver? Si venimos a hablar con un amigo Y está nerviosa Y la queremos sentir Que se sienta como en casa Una fenómeno Carla Una genia Gracias Muy rico aparte de esta Lo importante es que también hoy Vayan a la noche A Fabia A la asociación de fabricantes artesanales De helados y afines Hoy es la noche de las heladerías Y casi 400 locales De todo el país Podrán acceder a la promoción De 2x1 En cuarto kilo Así que Bueno Muchísimas gracias Amante comerlo Les pido uno más Sí, sí Lo que quieras ¿De qué? ¿De qué te servimos? No, el que Ese es el que está ¿Por qué no prohibimos La crema del cielo y listo? Que las heladerías Si quieren formar parte De la asociación Bueno Podemos hacerla Secundariamente ustedes A través de los medios De comunicación Sí ¿El periodismo te puede Derrocar un gobierno? Sí Todo puede pasar acá Ok Y acuérdense Lo que decimos siempre Somos artesanos de la felicidad Y El Instagram Justamente es Arroba artesanos de la felicidad También necesitamos Que ustedes también Nos den una mano con eso Al hacer subir El artesano Que ustedes son unos genios Con estos temas Y recuerden que un día Sin helado Es un día perdido Perdón ¿Querés a tirar Alguna frasecita armada más? No, no Ya, qué sé yo Ya tengo No, quiero que la terminen ustedes Que lo van a hacer mejor Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias Flaca Gracias por la atención Bueno, chicos Qué lindo que es el helado Está medio afligido el Goni Uy No, no, no No, no No, no No está afligido No, no No está afligido No está afligido el Goni ¿Para igual? Bueno, no No, no No está afligido No está afligido Pero mirá que yo compadre No, pero no está afligido Ya salió increíble todo Está buenísimo Dejá, dejá Bueno, gracias chicos Gracias Hasta luego Y ahora nos tenemos que encargar del corazón Sí Sí Seguimos hablando O sea, seguimos hablando del corazón El heladería El zamballón El zamballón El zamballón Muy cliché Tipo chungo No, para mí Rapa Nui Me gusta mucho Ah, bueno Sí Bueno, por eso digo Muy arriba No es que voy a nombrar una heladería de barrio No, por eso está bien Pero digamos Es eso Pero porque no tengo No, la verdad es que no Pero acá por ejemplo mucha gente dice Bueno, no importa Después hay un montón Yo no me hablo de la ropa ¿Estás seguro? Sí A ver Ahí tienen un regalo para baby Me parece ¿Sí? Sí Qué lindo Voy al baño Anda, anda Se me rompió el lavarropa Se llamaba Guillermo Salusi A ver si no me escribió Si me escribió Le compramos uno entre todos ¿Te parece? Sí Me parece un buen plan Guillermo Salusi Para que pueda lavar la ropa Guillermo Salusi No me llevo ninguno Por ahí no te escribió Por ahí no te está viendo O por ahí era un chiste Y no nos quiere robar Bueno, no importa Si era un chiste Nos ha hecho perder mucho el tiempo Exactamente Bueno, ¿está Laura? ¿La podemos hacer por favor? Sí, obvio Al lado mío Uff ¿Qué? Lo mataste a Rami Al lado Rami Active protocolo Activamos protocolo Activamos protocolo Sí, sí, sí Por supuesto Mirá, cada uno tira Heladería Conti en Maywitz Es conocidísima De lados ahora Calafate Uy, en Calafate hay un montón Catania Al lado es Pocho Aguante Bueno, hay un montón Villalpá Aguante la crema americana Lo quiero decir Está bien, pero la crema americana No es No está tan mal No es la crema del cielo Claro, la crema del cielo es demasiado La crema americana es crema Acá al centro Claro Después está la cuestión de la Ah, con un helado Con un helado Bien, adelante Lemón helado Ahí está Ahora vení Bueno, ahora lo vemos Ahora lo vemos Vení, Lau Qué lindo que olés Sí, acá está Si viene acá, Laura Graduó en Facultad de Medicina De la Universidad de Buenos Aires En el año 2007 Estudió, boludo Estudió Realizó la residencia en cardiología En el Hospital General de Agudos Doctor José María Ramos Mejía De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Así es Obtuvo su especialización Como médica cardióloga En 2011 En el 2012 Y como médica especialista En terapia intensiva Perdón Y como especialista En insuficiencia cardíaca Asistencia circulatoria mecánica Y trasplante cardíaco En el Hospital Universitario De la Fundación Favaloro En 2014 Sí, sí Además La doctora tiene un Master in Business Administration De Barcelona School of Management Universidad Pompeu Fabra La diplomatura En calidad de la atención De la salud Y seguridad del paciente Otorgado por el Instituto De Efectividad Clínica y Sanitaria Se desempeñó como médica especialista En cardiología Bueno, bueno, bueno Laura Favaloro Muchas gracias Estudiaste un montón Sí, sigo No me canso de estudiar Es algo que Creo que No solamente me gusta Y lo disfruto mucho Sino que la medicina Requiere un compromiso Y un estudio constante Porque por suerte avanza Claro Y lo podemos hacer Así que sí Te pongo esto más acá Y acá manejate por el volumen Como quieras ¿Podemos dejar Hablamos de Favaloro? De Graf, ¿te parece? ¿Hablamos de Favaloro? Sí ¿O vamos pasando Y luego fue a Estados Unidos A realizarse como cirujano torácico Y fue virando Hacia la cirugía cardiovascular Pero eso es después de O sea, viste que primero Está la primera parte Te hablo ignorancia full, ¿eh? Para quien no sabe Lo que es una carrera de medicina Sí El médico Empieza a entrar a la facultad Y primero estudia ¿Cuántos años Sin la especialidad? En la Universidad de Buenos Aires Un año el CBC Sí Seis años de la carrera Realiza el ingreso Un examen de residencia Sí Y cuatro años Por lo menos más O sea, son 11 años De movida ser médico Tranquilo, sí Uf Ok, entonces Depende de la especialización Algunos que empiezan Sin saber qué especialidad ¿Se dice especialidad? Especialidad Algunos arrancan Sin saber cuál van a seguir Sí O flashean que tienen una Y después en el camino Se enamoraron de otra Claro Sí, van viendo Creo que hay algunas Que son complementarias Uno por ahí puede arrancar Y hace cuatro años De clínica médica Y después hacer Otro posgrado Una subespecialidad más Y hacer dos años más Y el corazón Como órgano Versus los otros ¿Cuáles son sus características? Pero no médicas Como de Versus los otros órganos Todos los órganos Son muy importantes Y el corazón Creo que es el motor Que hace que Todo el resto de los órganos Funciona Porque su función es De bomba Y de bombear Los cinco litros de sangre Al resto de los órganos Para que cada uno Cumpla su función Es una máquina increíble De hecho Cuando lo primero que haces Cuando alguien lo ves No responde No respira Es activar el corazón Vas directo ahí Claro Cuando no responde No respira Y no tiene pulso Claro Ahí empiezan El masaje cardíaco Que es la parte más importante Y que está demostrado Que puede salvar Muchísimas vidas El RCP La reanimación cardiopulmonar Muchas gracias Perfecto Esta es una pregunta Re fumona ¿Qué Beatles Sería el corazón? Ay todos juntos Cada El corazón Son cuatro cavidades El corazón Son cuatro cavidades Cada una de las cavidades Que tiene un rol Mirá Nos la remetió Para mí John Lennon Es el ventrículo izquierdo Ok Bueno ahí ya Es muy específico Aguante el ventrículo izquierdo Y hay una venita Arriba Que está porque sí Que es Ringo No No estarán así Es mi banda de música favorita Ah sí Bueno muy bien Volviendo a hablar de René Este estudio Vos sabés que se llama René Favaloro No se ofendieron nada Por la camiseta de los Bulls Nada Porque algunos decían Que falta de respeto Te cuento algo Bastante íntimo y familiar El grupo de Whatsapp De toda la familia Favaloro Tiene las fotos del estudio De hoy Sí No Tremendo René con la de los Bulls Sí Guau Cuando me encontró eso ¿Sabés qué? Lloré Hermoso Hermoso Sí No fue un oro Te muero como falta de respeto Nada Para nada Un orgullo total Y estamos muy contentos Bueno el chabón Entonces queremos entender Por qué Es el médico que representa a la Argentina Por qué fue una eminencia Además de cosas que descubrió Si fue por estudio Por creatividad de él Termina Era un gran educador Un gran maestro Y todos los actos que hizo en su vida Fueron trascendentales O sea Y sin quererlo Sin proponérselo tal vez O tal vez sí Pero él Se fue a Jacinto Arauz A cubrir un médico Tres meses A hacer medicina rural Él siendo un médico Uno más Recientemente recibió hace poco Y estuvo 12 años Realizó un cambio A nivel de educación Reducción de la mortalidad infantil Educación de todo un pueblo Se fue a Estados Unidos A hacer cirugía torácica Fue descubriendo la técnica Del bypass Aorto coronario Lo descubrió él Lo inventó él Es todo un trabajo en equipo Cada uno de los actos Científicos Bueno, pero igual René Favaloro está linkeado Con el padre del bypass Por supuesto Por supuesto que lo desarrolló En el 67 El 9 de mayo Ya hace más de 50 años Y con ese invento Salvó más de 55 millones de vidas O sea Y sigue salvando Porque es la técnica de elección En el tratamiento Del infarto agudo de miocardio ¿No os explicas? Es la causa número uno De mortalidad en todo el mundo ¿El infarto? El infarto ¿Y qué es lo que? Explícalo pero lento Y a prueba de boludos Como si fuese un capítulo De paca paca para niños ¿Qué carajo es el bypass? ¿Qué es lo que descubrió Y por qué salvó tantas vidas? ¿Con qué jugada? El colesterol Es una O sea Es una patología Que obstruye Todas las arterias De todo el cuerpo Y las arterias coronarias Son las arterias Que se encargan De darle sangre Al corazón Se obstruyen Por placas de colesterol Que es grasa Que es grasa Y que tiene que ver Con el fumar Tener presión alta Sobrepeso No hacer ejercicio Y todo lo demás Alimentación No saludable Si las arterias del corazón Se obstruyen Lo que generan Es que la sangre No pueda circular Por O sea Por el corazón Lo que hizo él Fue generar un puente Para que la sangre Pueda circular Sacando una vena De la pierna Que es la vena safena Y así Volver a Contraerse el corazón Y darle O sea Fuerza a todo Desde las arterias coronarias A todo el músculo cardíaco Los doctores le decimos Revascularizar Pero que hay una Suponete Hay una Que no está pasando la data Entonces Se la ignora Se la cierra Se la sella ¿Qué? Si Si este Perdón Si este Ojo Esto se fuera Una de las arterias coronarias Lo que realiza es Un puente Para que esta Que está obstruida Pueda circular La sangre Desde acá Hasta acá Y que siga Latiendo el micrófono Por decirlo de alguna manera Bien Perfecto Perfecto Y la que estaba cagada Que se la ignora Se la deja ahí Ah listo Queda ahí Como una ruta Una vía vieja Una vía muerta Perfecto Y se genera un puente Ok Y la avena que te sacan De la pierna ¿Qué pasa? ¿Que sigue igual? ¿Se corta un pedacito? Sigue igual porque hay Circulación colateral O sea Si no pasa por ahí la sangre Va a buscar Como el agua Otras rutas Otras rutas Exacto Va a pasar otras rutas Se va a generar Lo que es Como idea Es increíble Sí Es un puente Sí 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 Bypass Una idea brillante Y que bien llevada a cabo Le va a ir bien Le puede ir bien Va a funcionar Puede funcionar Pero eso Digamos En términos de absorción De la idea Como bueno Acabo de tirar esta idea Y empecé a salvar Millones de vidas ¿Cómo se ¿Cómo se procesa eso? Creo que lo que Él Inventó en ese momento Sí No No tuvo Idea de lo que podía llegar A salvar más de 55 millones de vidas Y luego Volver Como un gran patriota A su país A generar un centro De alta complejidad Que hoy en día Es la Fundación Favaloro Que continúa de pie Hace varios años Y con 31 años De puertas abiertas Y de realizando cirugías cardíacas Y no solamente Hice un centro De alta complejidad Sino que Sembró muchísimas semillas Y formó Una cantidad inmensa De cirujanos De toda Argentina De toda América Latina Y que vienen Mucha gente De todo el mundo A ver cómo se realizan Las cirugías cardíacas Perdón Pero ok Eso Ah ok No es para estudiar Sino es para ir a ver Para venir a ver Para hacer rotaciones Sí Meses Ok Meses que vienen Médicos de otros países del mundo A formarse Desde que René estaba vivo Y posteriormente Hasta el día de hoy Pero no es solo de cardiología La Fundación Favaloro ¿O sí? No Tiene más de 40 especialidades médicas Ok Es polivalente Ok Es un sanatorio Es un hospital Universitario Porque no solamente Hay medicina asistencial No puede sacar turno De todas las especialidades Sino que también Se encarga de la docencia Formando más de 100 residentes Activos En este momento Y de la investigación Perdón Yo tengo que interrumpir Con una estupidez total Ahora sabrosito No No Porque el tema es súper serio Pero se te está derritiendo Todo el helado Ay no Eso es peor ¿Lo corremos O querés hacer 5 minutos Y tomarlo Y hay mucha gente Que está viendo Y que está escuchando Nuestra charla Muy atentamente Pero que no puede dejar De mirar el helado Que se está derritiendo Y ponen Se derrite el helado Se derrite el helado Se derrite el helado Está muy bien Se derrite Está viniendo Ezequiel Y Hernán Pérez Soneto Para que pasen Cuando lleguen Que pasen Que no pase lo de Asato Por favor Más preguntas No, no Sí, dale No, no Y va a poner vos Quiero Vos sentís que había Una relación Le estaban haciendo preguntas Y estaba comiendo helado Y bueno Pero hace la larga La hago larga Sí, hace la larga Vos sentís que ¿Cuánto oxígeno? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto había De Como de De política Y de cosas extras Por fuera de la medicina En el accionar ¿Me explico? O sea Había una conciencia De Estoy haciendo esto Porque esto es importante Vos recién decías Lo de patriota Lo de volver al país O sea Viste que hay gente Que hace cosas muy heroicas Y las hace De forma automática O sin querer O O por inercia Y hay gente Que las hace Como con un trasfondo De Digamos De pensamiento Como claro ¿Entendés? Me explico? Él tenía Un gran pensamiento Como un gran educador Y mucho compromiso social Él creo que Desarrolló El bypass Pero se enfocaba Muchísimas En la prevención Y él quería Justamente Inculcar Hábitos de vida Saludables Se enfocaba Mucho En que no tengamos El colesterol alto En hacer actividad física En no fumar En reducir El consumo De alcohol En no O sea Un montón De cosas Que hacen Justamente Que no lleguemos Al gran invento Que es el bypass Tratemos de Prevenirlo Antes Exactamente Y cuando se dice Que humanizó la medicina ¿Qué quiere decir Humanizar la medicina? Humanismo médico Es la dignidad del hombre O sea Creo que Me gusta como suena Pero explícame también A prueba de boludo ¿Qué es? Primero y por sobre todas las cosas Y eso es parte del legado Y que continúan las fundaciones Que Por delante de cada acto médico Hay un paciente Una persona Que necesita ser escuchado Que no es solamente Una enfermedad O una patología Y eso es un orgullo Para mí Porque es algo Que nos distingue Como institución Gracias a los valores Que transmitió Y que aún siguen vigentes Ahí está, gato ¿Entendiste, Luqui? ¿Vos? ¿Se atrasa sin parar? Si no solucionamos Lo del tema del helado Igual Ya está Podés dejarlo Ya está No hace falta que lo comas Lo corremos de plano Y listo Vos así Era el lobo El lobo El pinche lobo Era una zona estupidez Luqui Cambió la historia Este chabón No, pero no Díselo El lobo El pinche lobo ¿Era rockero también El Kia? ¿O era porque vos ves la fotito Y decías Ay, respeto, respeto Pero quiero saber Si era bardero también O sea, disfrutaba un poquito Disfrutaba mucho Era muy familiero Le encantaban Los grandes almuerzos familiares Le gustaba muchísimo Le gustaba muchísimo el fútbol Le gustaba muchísimo el folclore ¿Mirá? Mirá Sí ¿Y vos cuál es tu lazo familiar? Sobrina, nieta Dentro de lo que es La parte más sentimental Él cumplió la figura de mi abuelo Porque a mis abuelos Tanto el materno como el paterno No tuve la suerte de conocerlo Y él fue como un abuelo para mí ¿Y él no tenía hijos? Él no tuvo hijos Ok, por una cuestión de que no pareja Estuvo casado Estuvo casado muchos años Pero hijos no tuvo Tuvo cuatro sobrinos Perfecto Preguntas de medicina, chicos Tomen helado tranquila Vale Estamos aquí con Laura Favaloro Y les contamos una cosa Martes 14 de noviembre De paso Que es el martes que viene, ¿no? Sí, claro Martes 14 de noviembre En el Auditorio Nacional Del Centro Cultural Kirchner El CSK Hermoso lugar En el marco de la celebración Del 100 aniversario De René Favaloro Del, ¿cómo se dice? 100 Dije Centenario El Centenario Aniversario del Doctor Era re fácil al final Claro Te invitamos a un espectáculo musical Que será conducido por Julián Weech Y contará con artistas como Baglietto Ah, muy bien Por eso me pediste el teléfono el otro día Automático Es verdad Lucía Cesarini Yamila Ceresani Yamila Cafrune Entre otros Con motivo del Día de la Tradición Con esta propuesta Reivindicamos los valores del Doctor Honestidad Responsabilidad Y solidaridad En el corazón De todos los argentinos Tengo preguntas más acerca del corazón Yo Ah, sí ¿Querés que te digo lo de esta? Dale Cuando el corazón empieza a tener A estar averiado por hábitos ¿Es porque ya le diste mucho? ¿O es un órgano también medio Se la banca hasta que empieza a sufrir? Depende de un montón de factores O sea La causa más frecuente en todo el mundo Es la patología cardíaca Y el infarto es la número uno Dentro de los hábitos saludables Es muy difícil llevarlos a cabo Y el envejecimiento natural Lleva a cambios Y a engrosamiento de las arterias Y a la producción de placas de colesterol Bien Si uno hace achaques Y hábitos de vida no tan saludables Y sobrepeso Y fuma Y exceso de alcohol Acelera ese proceso Pero además es importante La historia familiar Si hay antecedentes familiares Esos son todos los aceleradores De la enfermedad del corazón Y en términos de hoy en día Estilo de vida de hoy en día Porque por ejemplo No sé Lo del cigarrillo Es como una obviedad Me parece ¿No? Ya es como todo el mundo lo sabe Y está clarísimo ¿Hay hábitos nuevos O cosas con las que tengamos Que tener cuidado? El estrés Como factor de riesgo De la vida moderna Y hay que tener muchas herramientas Para gestionar el estrés Y por eso también Parte del homenaje Es hacerlo a través del arte Porque el arte Lo que hace es promocionar la salud Y hacer la prevención De enfermedades cardiovasculares Y lo que ustedes hacen Acá en el programa también Creo que es importantísimo Que la gente se ría más Que disfrute Que esté con vínculos sanos Que estén con amigos Que disfrute de lo cotidiano Pero ¿Y eso cómo se traduce En una mejor salud para el corazón? O sea, el estrés Porque puedo entender Por ejemplo Químicamente No sé Grasa Ingerís grasa Ingerís grasa Te tapa Como que me lo imagino Pero el estrés ¿Qué hace? Que te lata más fuerte O sea, en términos fisiológicos Digo, ¿qué te genera el estrés? Buena pregunta, Luqui No, 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 buena pregunta Porque está nervioso Él solo cree en la ciencia Y en lo que se ve y se toca Esto es ciencia Y todo esto del estrés Como él no lo puede ver No lo entiende Claro, ¿qué pasa? Eso es lo que le pasa O sea, ¿qué le genera? Claro Hace activar diferentes hormonas Y mecanismos endócrinos Que generan el aumento de cortisol Y el cortisol es muy danino Generando vasoconstricción Aumento de la presión arterial O sea, por ahí viene ¿Qué es el cortisol? Lo vengo escuchando bastante esa palabra ¿Qué es? Una hormona que desata Justamente se activa En el concepto del estrés Ok, perfecto Y el estrés Tiene que ver con Cosas que O sea, porque vos me decís estrés Por ejemplo, yo me imagino El primer estrés Es el chabón que corre De un jabalí que lo persigue No sé cómo decir Y hoy tenemos un estrés Como que es mucho más mental Generado por nosotros No llegas a imprimir Todos los apuntes Claro No es como un estrés físico El que tenemos Es un estrés mental Mental Cotidiano Y que la salud integra Cuerpo, mente y alma Sí, pero el estrés No es mental Es fisiológico Porque hay mecanismos Que se desencadenan Y tienen que ver Justamente con todo Lo que es la neuroendocrinología Y con el aumento De cortisol Y a su vez Tiene que ver Con toda la cantidad De pantallas Que tenemos Todo el tiempo Con la cantidad Estamos en Ocho lugares Al mismo tiempo Eso es tremendo Uno está acá De acá se va a trabajar Recibiste un whatsapp Y es como que Tiene también que ver Con eso Con momentos de descanso Con el dormir Por lo menos Ocho horas Todos los días Y tener un buen descanso Hay muchas cosas Que nos están pasando ahora Que no sabemos bien Cuáles son las consecuencias Reales Porque están empezando A pasar ahora Por ejemplo Esa sensación De hacer siete cosas A la vez Por más que tu viejo No sabemos Qué consecuencia Va a tener No sabemos Por más que tu viejo Por ejemplo Que por ahí a tu edad Laburaba lo mismo que vos Que laburaba un montón No tenía ese multitasking De que estás en una reunión Conmigo Y al mismo tiempo Te llegan dos whatsapp De tres cosas distintas Y después Eso no sé Cómo nos va a pegar Incluso en los niños Porque antes Yo esperaba A las cuatro de la tarde O las cinco de la tarde Para ver un programa De televisión Hoy tenés todo touch Y el chico Elige Qué quiere ver Y que ya Y que la inmediatez Y que cambie Y que esto que el otro Hay que Pero eso Al que no conocía La tranquilidad anterior También lo estresa ¿Entendés? Porque es la normalidad De mi hija Exactamente ¿Eso la va a estresar Algo nuevo O ya nacen estresados? No lo sé La puta madre Claro, claro Pregunta para aprenderlo El tema de cuán valorado Está un médico hoy Ya lo sé Pero ¿Dónde está el problema? Hay un desfinanciamiento Enorme Del sector salud Los costos Aumentaron Los precios Están regulados La consulta médica Está muy mal paga De todo el sistema De salud O sea Creo que esto Es importante Como mensaje Porque Hay que hacer algo Porque Una cirugía No puede estar O sea Una consulta médica Va a dar Tres dólares O sea No existe Que eso Pueda llegar a ser Viable mucho más tiempo O sea Está en crisis Para ti Hace todas las preguntas sueltas Contestame rápido y corta Dale Un médico Un dermatólogo Que trabaja en un hospital público ¿Quién le paga? El gobierno Lo hacía Ok Su recibo de sueldo Dice Cava Gobierno Cava Listo Según cuánta gente Atienda por día Su sueldo O es un sueldo fijo Y cumple horario No Ahí ya depende Y hay muchos que tienen sueldo fijo Y hay otras personas Que tienen un sueldo variable Por consulta Normalmente en el hospital público Es un sueldo fijo Sueldo fijo A los 40, 50, 60 años Y después está la parte Cuando nos pasamos al privado De que yo pago una prepaga Y después ahí sí A cada médico Si por consulta Le pagan por consulta Que también son dos mangos Sí O sea Pero estamos hablando de Tres lucas Exactamente Por eso Por eso dije tres dólares Bueno ok Pero Sí, tres lucas Por consulta Bien Y después cuando por ejemplo Hay una operación ¿Eso quién lo paga? Depende Porque hay lugares En donde El profesional Viene y trabaja Todo el día En la fundación Favaloro Por ejemplo es el caso Y en otros lugares En donde va Opera un paciente Y se va Es totalmente diferente Perfecto Hay Por prestaciones de servicio Por honorarios profesionales O sea Pero la realidad es que Cualquier lugar Está muy mal pago Pero el médico Que es el cirujano Del hospital público Y que por ahí Va a ver una cosa O a lo mejor Tiene que entrar a quirófano Ese chabón Si dentro de su horario Fijo Le tocó dos operaciones ¿También está metido Dentro de lo mismo Tipo consulta? O sea O le pagan Doscientas lucas más Por operación Tiene un sueldo fijo Y por operar Todas las cirugías Que tenga Sea uno O sea Veinte cirugías al mes En el mismo salario En un hospital público Ok Pero también De todas maneras Con eso no le va a alcanzar Y va a tener que ir a trabajar A otro lugar O hacer estética Y romper También hacen mucho eso Y si Mis amigos médicos Que quieren ganar guita Se fueron para el lado De la estética Al centro El centro de raboide Que te ponen botox Y es una chotada Aguante la medicina La guerra Digamos ¿No? ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo pensamos Que se va a resolver? Porque digamos A nivel prioridad Es lo más importante La salud Tiene que Tendría que darsele Más importancia La realidad De todas maneras Es que tampoco está Como prioridad Dentro de las encuestas De lo que a la gente Le interesa Y eso también Es un poco más grave Creo que tendríamos Que tener más conciencia Entre todos Y volver a A enfocarnos En lo que es la prevención Para tampoco tener Tantos gastos en salud Porque Sale caro Y la idea es que sea Justamente para todos Y que pueda ser Accesible para todos El Kia hoy Por ejemplo Si estuviese vivo ¿Se metería En la En la movida En la puja Política actual? Yo creo que No lo hizo en su momento Cuando se lo Propusieron No creo que Lo haría ahora No te hablo de meterse En política Sino de pararse En un lugar Y decir Che Esto no está pasando No pueden cobrar esto Los médicos Salir a defender Corte el sindical De todos Digamos Si lo hizo Y lo haría también ahora Ok Y separaría Y hoy ¿Cuál sería la crítica? ¿Dónde está el quilombo? Que vos decís Picantearía para este lado Es enorme Es muy grande Porque no solamente Es a nivel local Es a nivel O sea Es internacional Y sobre todo en Argentina Tenemos que focalizarlo Y hacer algo totalmente diferente O sea Donde no haya un desfinanciamiento Del sector Donde la consulta médica Sea paga Donde el médico perciba Un salario Y sea reconocido Por los por lo menos 11 años Que estudio Exactamente Sí, sí Como místico Exactamente Exactamente Che, pará Tengo algunas preguntas Vamos Yo soy Pregunta más También De este palo Así pasillo Tengo muchos amigos Y amigas Que son médicos Y que Hicieron una carrera Larguísima Como todos los médicos Y que cuando les tocaba Les tocaban hacer guardias Y toda esa movida A mí en un momento Me pareció Me dio la sensación De que se estaba corriendo Como un límite Ahí en el Como en el exceso De exigencia Viste En las guardias La cantidad de horas Y hay algo Como que todos salen Muy curtidos Y que la práctica Y bla, bla Pero noto también Que estamos como ahí Al borde De un toque De la explosioneta Viste Como que no sé Si es muy sano Que duerman tan poco Estén tantísimas horas Y eso siento Que es algo Que está como Muy poco regulado O sea Yo me recibí De otra cosa Iba con mis compañeros Al lado Y los que estudiaban Medicina Era como Para boludo No es mucho esto Realmente Totalmente Como pasado de rosca Tiene un nivel De exigencia Muy alto Y es verdad La residencia Es un régimen De 8 a 5 de la tarde Con por lo menos 8 guardias al mes Y una vez que termina La guardia Desde toda la noche Estar trabajando A las 8 de la mañana Vuelve a empezar La jornada De la residencia Y hasta las 5 de la tarde Nuevamente Con la responsabilidad Aparte De que hay vidas En tus manos ¿Y cómo se llegó a eso? ¿Dónde apareció el error? ¿Dónde apareció el error? Siendo amigo De los anestesistas De todo Y bueno Ahora eso Cuando ves a uno Que está ahí Segunda noche Ahí Ahí tomándote Ahí Habiendo la presión Doctor Disculpe Ya me tomó el pulso 4 veces No Pero No sé Cómo ¿Por qué se normalizó eso? ¿En qué momento? Yo desde lo personal Me acuerdo una vez Para que entiendas El nivel de cansancio Que llegué a tener Llegué a mi casa Me saqué el ambo Lo puse a lavar Y cuando vi el celular Mata el celular Y lo veo En la ropa frontal Mirando el celular La carita de René Que eso te pasó Con el celular Y no con un Totalmente Con un paciente Totalmente Totalmente Pará Tengo mil preguntas Pero quiero ir a una Acá están preguntando Todos puteando Y aparte se armó Una super grieta acá ¿Por qué putean? Y porque es obvio Aunque no vamos a hablar de eso Es tipo Uno Están muy seguros La mitad del chat Que votaría tal René Y votaría tal René Y están diciendo Las dos opciones Muy confiados Y muy creídos Que sería así ¿Entendés? Obvio que lo votaría Milley Obvio que lo votaría Massa Y así la mitad del chat ¿Ustedes se piensan Que él pondría por encima De no sé qué? Igual que miedo Bueno A ver Mirá Escuchá Se garchan entre todos ¿Están todos suponiendo? No, pero están poniendo Ah, no Porque están hablando De la guardia médica Obvio, ya sé Yo también Ah Bueno Porque Te amo Laura No quiero No quiero entrar En ese tópico Quizás Con el apellido Favalorn en el graf No, no Y con ella No, es este comentario Está bien que ganen más Pero es cierto que la carrera es gratis ¿Cómo? Pero es como Hay tantas cosas Que tenés que empezar a explicar Antes de No, no No, no Además viste que son siempre frases Como muy cortitas Que decís Posta, con estas frases tan cortitas Tengo que sentarme A hablar de tantas cosas Anda, amigo Te juro Anda tranquilo Un médico por mes En New York La ciudad de Goni Gana 25 mil dólares Uf ¿Es verdad? No estoy al tanto Pero Si cobran muy bien afuera No sé si ese es el número Pero cobran muy bien afuera Pero aparte lo que sale afuera También todo El hecho de una consulta El alquiler Llegué golpeada a una guardia Después de un accidente ¿Qué me ocurre en Estados Unidos? Llegó golpeada Y no Me dieron un Advil Me cobraron 1500 dólares Hermoso Porque no les pasaba la tarjeta del seguro Me dijeron No pasa 1500 dólares Si no, no te vas de acá Con un policía al lado A ese nivel Por un Advil Cuando vengo de un derrumbe En tu propio país Advil Que encima es un paracetamor ¿Qué es un Advil? Sí, sí, así me dijo Pero una tomografía No me querés hacer así Deforme la cabeza No, no Por si viene algún accidentado Pero soy la primera accidentada A llegar al hospital Son las 2 de la mañana No hay nadie todavía Te estoy informando yo Que hubo un derrumbe No, no Forros Maltratada Maltratada Eso pasa en New Amsterdam Tu hospital En el Mount Sinai En tu hospital Perdón ¿Viste New Amsterdam? La amo esa serie Sí, me gustó mucho ¿Cuál es la mejor hecha de medicina En series que vos decís? Acá aprendes también La que veía estudiante Era R Emergencia Bien, R Emergencia Buena, buenísima Y la otra comisión Doctor House Doctor House Doctor House Pero es un personaje Es él Sí, sí Pero es raro Hermoso Es raro Grace Anatomy También Me encanta Muy larga Más romanticona Muy larga Sí, la estiraron New Amsterdam es larguísima Y la pararon en pandemia Me quería cortar las pelotas Es re linda New Amsterdam Ah, no la vi Sí Por esta precarización Que se encuentra Y se ve Falta de presupuesto En lo que son los sueldos De los médicos Y médicas y demás ¿Bajó El número de gente Que quiere estudiar medicina? No tengo ese dato Pero ¿Pero sentís que hay como una emoción De ser médico? ¿Eso está? Sigue habiendo la emoción Sí, es verdad Que como bien mencionás Hay otras especialidades médicas Que Como la Informática médica Y hay otras especialidades Que están Teniendo Mucho resurgimiento Y es verdad Que ya Los jóvenes No quieren estar Tantas horas sin dormir Y haciendo Esa vida De Un desgaste Enorme ¿Cómo se sostiene La Fundación Faval Loro? Es una organización Sin fines de lucro En donde todo lo que se recauda Producto de la atención De miles de pacientes Ingresa para infraestructura Equipamiento médico Y recursos humanos Perfecto Y la gente también Hay mucha gente que dona Mucha gente Realiza donaciones Exactamente Esa gente generalmente Es Gente que lo hace Digamos No, no, no A ver cómo lo puedo preguntar Tipo Ex Personas que le salvaron la vida Y tiene la posibilidad de hacerlo Marcas que quieren Pertenecer a un lugar Donde dicen Hay de todo un poco Hay de todo un poco Hay mucha gente Que realiza donaciones Por la buena atención A veces son mensuales Hay otra gente Que realiza donaciones Por única vez Que se han atendido Que han tenido un familiar Que están simplemente Comprometidos Ojalá Todas las personas Que tienen un bypass Realizado Que son más de 55 millones Ponen solamente Un dólar O sea No más 55 para la verde Vamos y vamos Creo que entre eso Podríamos realizar Una expansión geográfica Que es lo que queremos hacer Un nuevo centro ambulatorio Que está al lado del hospital De siete pisos Justamente para Para poder Aumentar la capacidad De atención A todos nuestros pacientes Perfecto Eso es lo que te iba a decir Que es lo que le faltaba mejorar O por qué lado Es lo que necesitan Ahora levantar ¿Qué es eso? Porque el sistema Está saturado Uno quiere pedir un turno médico Y tres meses O sea A todos nos pasa Sí Justamente para resolver eso Queremos este nuevo centro ambulatorio Para hacer un edificio De siete pisos Y poder atender A muchos más pacientes Consultorios Con la misma calidad de siempre Consultorios Dos imágenes Exactamente ¿Tienen un sistema de donación Tipo como de suscripción mensual? Exactamente Como brazers Como cualquier otra cosa También podría ser un newsletter Que pagar O Futurock Futurock Pero bueno Perfecto Sí, digamos ¿Cómo? Si ingresan a la Fundación Favalor La web de Fundación Favalor Pueden encontrar directamente Para donar Bien Automáticamente le sale Perfecto ¿Ahí entra cualquier persona que pasa? Cualquier persona A la guardia ¿Tiene guardia? Tiene guardia Bien ¿24 horas? 24 horas Bien De sobre todo lo que son Urgencias y emergencias De todo tipo Pero enfocado siempre En lo cardiovascular Perfecto Y puede ingresar cualquier persona A atenderse Perfecto Y después son todo Tipo clínica Exactamente Perfecto Atendiendo pacientes privados Prepagas Sobras sociales Todo tipo Perfecto Bueno ¿Alguna datita más Que nos quieras bajar O alguna información Que podamos bajar O algo puntual? Porque si no Son preguntas tipo Conferencia de prensa Laura Que a mí me encanta Tengo mil Ojalá Vengan todos El martes Al CSK A las 18.30 horas Empieza puntual Va a ser un espectáculo Hermoso Un festival Donde va A ser O sea Creo que René Ojalá Va a estar en el corazón De todos nosotros Y las entradas Están a la venta En entrada 1 Y muy accesibles Y todo Va a ser un evento Benéfico Vamos tú Y va a estar Para este centro ambulatorio Para atender a más pacientes Muy bien Volvamos abajo de todo Las entradas son Entrada1.com Nosotros fuimos al del Colón Sí, hermoso Los únicos que estábamos vestidos Con trapos Dentro del Colón Ella era No sé lo que era Era la princesa Para entrar al del Colón Toda diosa ahí Nosotros estamos Con jogging Una olora a mayonesa El catering Que venían los ¿Cómo se llama? Canapé Sí, los canapécitos Chiquititos Eso que ¿Viste qué nos hacen? Finger food Gastón Storache ¿En serio? Es el chef del Colón Porque pasaban Y claro Vos Estoy en el evento De la Fundación Favaloro En el Colón No me puedo agarrar cuatro Entonces pasaba Y decían Uno Me ponía uno Claro Era pasarlo De ahí a la servilletita Y de ahí Cookie Y ya era como Bueno ¿Y ahora cuándo pasa? La próxima Hermosa Eso fue mi vida Vos igual lo hubieras podido hacer Yo te puedo asegurar Que sería pasé un poquito de hambre Porque no lo puedo Y no, no, no Está muy chido Muy chido Martes 14 de noviembre Martes que viene Día intrascendente Lindo día para ir aquí 18.30 horas en el CSK Es un lugar espectacular Para ver shows Y moviditas Así que en tu entrada Era Abajo de todo a ver Entrada1 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 Entrada1.com Entrada1.com Ahí compra las entradas Full benéfico Y bueno Vaya Está buenísimo Va a ser parte de estas movidas Gracias 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 Y nosotros Ya podemos cerrar hoy ¿Ya? No ¿Qué? ¿Cómo no? Tenemos conectado a Guillermo Ah, bueno Para que la acompañe a Laura Atendelo No, pero Justo me estoy meando real Bueno, vaya No, vaya No, chicos Es la primera vez No, no, no No, no No, no Puedes me dar Luquín Bueno Luquín Gracias por venir Gustavo Bueno, qué sé yo Pasaron muchas cosas ¿Viste? Y en el Messi Desembarca en los esports Y se soma a Cruzports No, lo sé No, lo sé Homero ya no va a estrangular a Bart En las series de los Sims Son las nuevas temporadas En Colombia le dicen esterilizar A los hipopótamos de Gracias por todo Esterilizar ¿Vieron los hipopótamos esos Que tenía Pablo Escobar en... Bueno Resulta que se volvieron medio virales En el sentido de que empezaron a Ya ser medio una... ¿Cómo se llama? Tipo plaga Y parece que algunos hay que bajarlos Ya contamos que Hay una esquina Charlie García en Nueva York Sí Ay, no paran de enviarme un video de alguien que hizo el sándwich más fino del mundo A mí también De verdad Que se llama Ryota Togishi Y es verdad Está muy viralizado Eviten la zona del Monumental hoy Eviten hoy la zona del Monumental Hoy, mañana y pasado Siento que empezó hace dos días este programa No tuvimos mucha info A todo el programa Sí, me gustó Cumple 15 años No quiere la fiesta Y guarda el dinero para emprender su propio comercio Notas Locura Argentina rompió el récord de fititos Esto ya lo leemos Insólita propuesta Un multimillonario de la India Quiere que los jóvenes Trabajen 70 horas a la semana 70 horas a la semana es un montón Scarlett Johansson Demandó a una aplicación de inteligencia artificial Que usó su imagen sin autorización No, ves, eso ya me da paño Bien Me parece bien Estoy preocupado por el tono y como el... Estás depre, boludo ¿Qué? Estás mal Hoy no estás en un buen día Te tuve que dar de comer en la boca No, eso lo hiciste Yo no te lo había pedido Estás leyendo las noticias Como en un tono ahí medio depresivo París busca sacar la mitad de su asfalto Imagínate París sacando la mitad del asfalto Para combatir las altas temperaturas, Goni Imagínate lo que salen las temperaturas Puedo andar con ganas de cabecear algún tipo de bala o algo Un tipo de tren Un tren Hashtag Noruega En Twitter Se hizo viral Por un increíble atardecer que se vivió en el país nórdico Uy, me encantaría verlo Vamos a buscar Preocupación en Chilepo Por la droga zombie Detuvieron en la frontera a un argentino Con 320 gramos de fentanilo líquido Si eso llega a entrar acá No, por favor, no Si eso ya hay fentanilo acá ¿Cómo no va a haber fentanilo? Es un atado internado, necesitás Debe haber en todos lados No sé qué tanto estará acá circulando Pero debe haber en todas las clínicas Acá hay fentanilo Claro Estás en terapia Te mandan fentanilo Un sallecito ¿Estás bien, Lu? Sí ¿Lo entiendo yo? Sí, aténdelo Guille, ¿estás ahí? Hola, Miguel ¿Cómo andás? Acá estoy Quiero saber si es verdad o es mentira lo que nos pusiste Sí, es verdad De hecho, le mandé a Lula A Luqui Le mandé captura de pantalla De la conversación con mi novia Que nosotros convivimos Que hace varios meses ya Que tenemos roto la ropa Y tipo Che, ¿cómo hacemos para juntar? Mi novia en un tiro tiró Hagamos una rifa Porque es que sale caro ¿De dónde son, Guille? ¿De dónde viven? Nosotros vivimos en Villa Gobernador Galvez Que está pegado a Rosario Bien Bien, sí, claro, Galvez, amigo ¿Dónde está el pochito la ves? Sí, hablé con vos Yo soy el que tiene la bicicletería Salí un par de veces al aire Ah, ¿siempre tuviste la dicha? Siempre todo eso Pero escuchame Con el tema de lavarropa ¿Es muy caro o está demasiado tirado? Es muy caro ¿Un lavarropa nuevo? Carísimo ¿Y por eso? No, bueno O sea, los más chetos Valen 500, 600 lucas Pero hay de 250, ponerle Y, pero si ya hay un mangazo No podés manguear el más cheto Porque si no, sos un caradura No, no, por eso No, para nada Ni a palo ¿Pero vos cuánto tenés, cero? Por eso tengo 100 lucas Para destinar ¿Cuáles son tus ingresos mensuales? Tengo una bicicletería Soy cuenta propista No tengo ni idea Cuanto me ingresan ¿Qué es cuenta propista? ¿Que tenés cuenta propia? ¿Qué es cuenta propista? Por mi cuenta Ah, ok, ok Freelance Exacto Escuchame Pará Bicicletería en Galvez En Villa Bernal de Galvez Sí, chiquita Hay algunas grandes Pero no, la mía Es la chiquita ¿Era familiar o te la abriste vos De pendejo? ¿O la heredaste de algún viejo tío? Yo trabajaba en otra bicicletería Me fui de ahí Y con la indemnización Me puse un tallercito Bien ¿Y no te gustaría apuntar? O sea, no vendo bicicleta Ah, arreglas Sos taller de bici, perfecto Claro Sí, vendo repuestos Accesorios, esas cosas Y apuntar a un rubro Que te dejo una moneda Un poco más importante Nunca, ¿no? Sí, puede ser Pero igualmente Está bueno el laburo Lo que pasa es que Yo hace ocho meses que arranqué Está bien Me está yendo bien, digamos Pero para un negocio Que empezó hace ocho meses No camina solo todavía Y el lavarropa es clave Y sí, le estoy llevando La ropa a lavar a mi vieja No me da vergüenza decirlo, nada A la casa de tu vieja A usarle el lavarropa a tu vieja Está bien Pero no es porque No terminaste de soltar Es porque no tenés ¿Qué lavarropas tenías? Un marcamave Que son buenos Duró bastante Bien ¿Lindos y chetos? Sabés cuáles son, ¿no? Pará, no, no Podés nombrar No podemos nombrar marcas No podés nombrar marcas Sí, nombré esta Porque no es muy conocida Yo Sí, lo que pasa es que Lo que pasa es que Es un montón No, pero si hay un lavarropa cheto y bueno Es el Samsung, perdón Nombró marca Sí, sí, sí Pero es de otro planeta Sí, sí Esto tiene tipo color oscurito Con un montón de cromados De colores No, no, pero no, no No está mal que encima Son increíbles Pero no está bien que encima quiera elegir Vos no podés elegir Es como, tenés algo para comer Y te pide a unos a Jimmy No, no, te juro que no Te juro que no No, no, no llamaste con esa intención Y es verdad, lo dijo en el primer momento Yo estoy diciendo Como Simón ¿Estás escuchando, Simón? ¿Quién es Simón? ¿Quién es Simón? Simón de Samsung Simón de Samsung ¿Tenés contacto vos? A ver Simón de Samsung Yo lo compré siempre, ¿eh? Lo tengo y lo compré ¿Qué? No entiendo el mensaje ¿Cuál? ¿Qué mensaje? Te lo mandé en privado ¿Pero a Jiménez se lo pudo mostrar? Sí, se lo pudo mostrar Pero te Te lo mandé en privado No lo vamos a hacer ¿Sabés qué? Ya me veo por dónde viene todo esto Sí, obvio Pero traté de hacerlo público No, no, por supuesto que no Menos mal que no No nos subimos al chiste No, 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 no Cuidemos Cuidemos una imagen Una vez Quería hacerle lo de afligida Y me parece que no daba A una persona con apellido Favaloro No, no, no se puede No, no se puede Ah, estaba ahí al psiquiatra ¿Qué haces, Guille? Guille, mi bro ¿Qué te contás, broda? ¿Cuántos años tenés, Guille? ¿Qué edad tenés? 41 Bien ¿Dices eso de Boca? No ¿Por qué? No, mi novia es fanatiquísima de Boca Mal Fue a la cancha mucho tiempo Ahora hace un tiempito que no va Y yo soy de central ¿Y qué opinás vos de Boca? ¿Sos un agregador de Boca o te da lo mismo? ¿Te parece un cuadro más? Mirá, hace unos meses yo O sea, poner un par de años Cuando la conocí a mi novia Tipo Boca y River Era lo que menos me importaba en la vida Lo que dice Luna Y el otro día en el partido Había estado allá Como que un poco es tu punto, Lula Yo por lo heroico No, no estaba No viajó Se juntó con su familia A mi novia Claro Pero yo por lo heroico Por decir Tienen un equipo de mierda Llegaron de pedo Bueno, bueno, bueno Escuchame El programa termina como empieza Di María confirmó Di María confirmó que vuelve a la central No confirmó O sea, la cuenta de Rosario Central tiró ¿Qué dijo? Publicó una foto en Instagram Un dibujo que era una valija Con unas fotitos Que da a entender que es Di María Pero no lo confirmó Hasta que no lo confirmó Sí, pero ¿qué entonces? Y bueno Me muero Y sí, no, pero va a suceder Va a suceder ¿Son de Rosario? Bien, ¿y de central? ¿Va a suceder? Soy de central Sí, vos también Ya sé Pero acá estamos en la vidriera Preguntando Sí, sí Va a suceder Va a suceder Ahora falta Ahora falta que vaya El otro New El que le di la nota El que le di la nota Muy difícil Bueno Me pidió la nota Imagina Hay un clásico en Rosario Con esos dos Sí, sería nice ¿Cómo? ¿Qué? Imagina Un clásico con esos dos Sí, boludo Mi sueño Mi sueño Como de ver a Rosario En el mundo No, no No iría Pero Pero la tele Sí, pago Sí, sí, sí Pero Che, Guille ¿En qué andas ahora? ¿Qué estabas haciendo? Estoy venido a conocer Estoy en la puerta del Hospital Español Sí Porque me dolía Me duele un hombro Y me saqué turno Para el médico Que tenía A las 12.45 ¿Y? Pero nada Estoy acá arriba del auto Esperando Hablando con ustedes Pero Está llegando tarde el turno Te diría que vayas Al turno, Guille Y voy a ir Y voy a ir Y decir Hola, llegué tarde Pero la última Es el hombro No es que me duele algo Mirá que el infartito En la zona del hombro No, bueno, no lo preocupes No, no, no Pero es el derecho A mí, es el derecho Yo soy hipocondriaco Igual que vos Ok Bueno, puede ser muchas cosas ¿Hace cuánto estás? Sí, sí Tranquilo, Miguel Bueno, te estás rollendo Ahí el huevo del hombro ¿Hace cuánto tiempo estás Con el dolorcito de hombro, Guille? Y me apareció Siempre me dolió ese hombro De hace 3, 4 años Con él Guille no está Está bueno En etapa 4, ¿no? Guille No Guille No crees que Presta atención, Guille Escuchame Bájate del auto Sí Cerralo Sí Caminá hacia la guardia Hacia donde tenés el turno Presentate Y mientras tanto Seguí con nosotros Pero no te pierdas este turno Después vemos Lo de lavarropa, Guille En términos de Me parece Recordamos a Guille Lo despedimos Perdón, me parece que Más que a Samsung Vamos a tener que llamar A Gino Tubaro Para que le dé un bracito nuevo, ¿no? Que vuelo a Laura Faboloro ¿Sos derecho? El derecho, sí Pero O sea, no No hace tanto Quizás cajeré Hacete una última pajita Con el derecho Antes que te lo amputen Y bueno, no Hoy por ahí le dicen Guille, vas a tener que aprender A jugar al counter Con la izquierda, me parece Vas a cuchillo, le dicen hoy Así se dice Así se dice Vas a cuchillo Eh, Guille Sí, sí Andar médico Soltalo de lavarropa No es la hora de llegar a mi casa Y ver todo esto, boludo Es que no va a ser nada Porque Tardan un montón igual en subir No lo corten, por favor No lo corten Escuchame, Guille No lo saquen No lo saquen de los demás Eh, sabe todo, Guille Un capo Hay bicis ¿Por qué las rueditas de las bicis Para los niños No hay de buena calidad? Son todas una verga dura Que dura Y como que no gira Eh, porque Porque O sea, porque las chinas son una porquería Y los nacionales Podrían hacer un re laburo Porque la industria nacional De lo que es cuestión de bicicletas Sí En una época era increíble Vos no sabés lo que era acá Todo el cordón industrial Viste acá San Lorenzo De San Lorenzo a La Plata Va el cordón industrial Sí Sí, sí Pero por eso Pero me refiero a la parte de Santa Fe Sí Eh, era como tipo capital De los repuestos de bicicletas Fábricas, postas Lo que te estoy diciendo Así es Y era la re calidad Y cuando empezaron los 90 Y empezó la importación Se empezó Empezó a traer todo Que es una verga ¿Cómo? Y los pocos que Que los pocos que fabricaban acá Empezaban a hacer porquería Para poder competir en precio Ok, o sea Es mejor que el de acá Que el de afuera Es mejor el de acá Sí, son mejores que acá Sí Bien Y existen ruedas para la Para Porque le tengo que Como una baby Pero baby ya está grande Y sigue usando rueditas Sí Entonces necesito Un arrodado 20 Con rueditas Con rueditas Con rueditas buenas Inflables Chiquitas No vienen Bueno Listo, no hay lavarropa Igual pará Las rueditas podrían Pero las rueditas Podrían seguir existiendo O sea Sí, para que esté en la paja Y no quiera equilibrar No quiero usar luces Nosotros también Por eso Hay bici de tres también Sí Bueno Bueno, amigo Nos vamos a quedar en línea con vos En línea no En contacto Tenemos tu teléfono Mañana vamos a llamarte A charlar un rato Vamos a charlar todos los días Un rato Y después vamos a analizar Regalarte un lavarropas O un Wash washing Dale La verdad que La verdad que es muy Recontra agradecido Si me dan una mano Para comprar la ropa Porque es re necesario Mal Y no llevo No llevo nunca Por la inflación Entendés Antes de las elecciones Valía 150 lucas El que yo quería comprar Y ahora ya vale Dos cincuenta ¿Ves que lo tendría que haber comprado ahí? Yo espero Si después de las elecciones Definitivas ¿Cuánto va a valer? Nunca voy a llegar Completamente abajo Guille 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 Para mí Son orientales Los del lavado Ah no Los del lavado A tu mamá Ok ok Porque si no No le pongan la perfumina esa Qué fea Guille Bro Tengo un mensaje optimista Para vos No ¿Qué pasó? Vos Imaginate Que si no entras Al médico ahora Sí Vas a tener dos malas Ni lavarropa Ni lavarropa Ni brazo Sí Probablemente en vida Vos pensás que todavía Estás a tiempo De tener una de las dos Entonces Es mi lavarropa boludo No boludo Por favor Hacete ver el brazo O apretar Pará ¿Vos tenés el brazo así Porque estás lavando a mano? Claro No Algunas cosas sí Los calcuncillos Los lavo yo Las medias también Bien Guille Un aplauso Y coges el ¿no? Un varón haciendo algo Bueno amigo Lula Perdón Perdón No Lula no puede venir Más al aire Un varón haciendo algo No 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 entiendo nada Bueno amigo Nos vemos Cuidate Suerte con el médico Bueno Chau amigo Estamos al hablar Chau amigo Esto no fue un contenido Luqui Sí fue Pero acá te siguió Todo el mundo a vos Perfecto Guille salud Bueno Hasta mañana Y si está mintiendo En el hablar Le vamos a sacar la ficha Le vamos a ir a cagar a trompadas Me di cuenta No está mintiendo nada No está mintiendo nada ¿Le creíste? Sí Sí La isla de Nueva Reina Nos está haciendo Luqui No boludo Luqui Pará Mirá que si después Lava ropa Le agarra la ropa Le saca el plástico delante Lo llena de bolsa de falopa No Lo vende Lo exporta ¿Y quién le dio la ropa? Vos Quedamos re pegados Con el número de serie Pelotudo No boludo No Primero no te registra El número de serie Con tu DNI Dale Luca Vamos a quedar re pegados No vamos a quedar re pegados Guille lo que pasa Es que No se rompen los lavarropas Es mentira Sí se rompen ¿Quieres robar? Sí se va a bicicletero Es secuestrador Migue Me doy cuenta por el tono de vos Si alguien me está mintiendo Ah bueno Luca Te pongo discursos De dictadores Que por ahí ¿Qué? Dicen Hola bueno Ahora vamos a pasar A buscar a la gente Por su casa No Tiene que ver con eso Amigo No tiene nada que ver Bueno mañana conseguimos lavarropa a este pibe Y si es mentira Se lo damos y lo cagamos bien a trompar Es que no es mentira No es mentira Te lo juro que no es mentira El loco quizás Se la está gastando en otra cosa Y no en lavarropa Bueno por eso Pero En resero se la está gastando Pero en su cabeza La caja de resero Está bien pero yo confío En que en la cabeza de Guille Todos los meses dice Ay mierda De nuevo no me puedo comprar lavarropa Es verdad que le pasa a eso Nunca llega Nunca llega Quizás después se compra un par de cogollos Y por eso no llega Mirá Me plotearon la oficina Ay mirá Y a mí me llegaron los estantes A ver ¿A tu casa? Sí Tengo estantes ¿Y a vos qué te pasó? Nada me pasó a mí A ver Móstrame Para poder dormir No ayer estuve plantando muchísimo en el jardín Hermoso Porque hice un recambio de plantas Y todo el día La tierra Esto es No la plotearon la oficina Pero si no me ven cuando duermo Boluda Es malísimo Y bueno Ve lo que me dio Luis Este Esta es cosa Esmerilada Pero si estoy adentro con mi mujer Haciendo el amor No me ven Sí pero algo con dibujos Algo más canchero Puedo contarlo No quiero ser canchero No me gusta lo Luqui ¿Se puede contar lo de la siesta? No sé qué hablás Luqui Sí contalo Por favor La vez pasada Nosotros tenemos una oficina acá arriba Que es donde trabajamos después de estar acá Y Miguel tiene una oficina ahí Sí La sala OV La sala OV Que dice De hecho se llama así Sala OV Y no es mentira Está el ploteado Está todo bien Y la vez pasada Nosotros estuvimos O sea Estábamos todos laburando arriba Comercial Digital 4 o 3 horas La reunión del Movistar Qué sé yo Yo estoy armando la oficina Porque yo dije Cuando lleguemos a 40 mil personas Que nos miren Sí Armo mi oficina Bien Porque jugar a Google antes Es una edgil Bueno Entonces como estaba más tranquilo Más contento Sí Como amerita tener una oficina Bueno no importa Y nosotros estábamos yendo y viniendo Una vez salgo de la reunión del Movistar Voy al baño Y cuando voy al baño La primera vez Migue Estaba ordenando cosas Llegó al sillón Llegó al sillón Estaba contento Voy y vengo La segunda vez que voy al baño Las luces estaban apagadas de la oficina Miro así por el vidrio Y estaba Migue abrazado a un almohadón Como se duerme Abrazado a un almohadón del sillón Profundamente dormido Con el celular apoyado acá en la Má Dije Este tipo está durmiendo la siesta acá Sí Y te envidié Tres horas dormí Y te envidié Me había tomado un drama mini Vos estabas re mareado Te envidié mucho Bueno esta mañana guacho Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Jime Sí Esta semana entonces vos Mañana es martes Mañana es viernes No boludo Vos ayer faltaste Mañana es viernes Y te digo algo Hoy debería haber sido viernes La energía universal Hoy era de Hoy se siente viernes Te digo algo más La gente hace así Mañana no deberíamos venir No vengamos No vengamos mañana No vengamos mañana Listo Pero vos ya no viniste No mañana nos vemos a las 10 Chau Arranquen tempranito mañana A 7 de la mañana Sería increíble El programa de Nati Que está re lindo Cabe mejor Así que arranquen tempranito Con Olga Y nos vemos a las 10 Chau guachines Gracias